De mañana De mañana Y interesante discurso Del presidente Fernando Saludos Fulvio Buenos días Amado, buenos días Francis Placer como siempre estar con ustedes Igual hermano, igual Buenos días a todo el mundo Gracias a Dios por estas primeras horas Gracias a Telenor Que nos une con el mundo Y desde aquí, desde mañana Un abrazo grande a todos los dominicanos Que hacen honor A su terruño querido en otras latitudes Del globo terráqueo Bueno el día comienza Con que la noche De anoche a las nueve en punto Por cierto en punto Es como que verdad La gente estaba temiendo con los dedos cruzados Ojalá que no pase lo de la otra vez Bueno a las nueve en punto El ex presidente de la república Leonel Fernández Se dirigió a la república dominicana A todo el país A todo el mundo A través de los medios Que le permiten Verdad Radiar su información A todo el resto del globo Y entonces Dijo lo que muchos Habíamos estado esperando Yo tenía Pendiente la idea Todo el tiempo De que no le quedaba ya tiempo En el partido de la liberación dominicana Por las cosas como se habían presentado Y el presidente renunció De la presidencia Y del partido como militante Esto indudablemente Que le da un viraje De 180 grados Al panorama Político Sin duda Uno de los eventos políticos Más trascendentales En los últimos 45 años 40 años 45 años Porque se trata De un hombre Que ha sido Tres veces presidente Y De la manera como presentó El discurso Bien inteligente Una de las mejores Dissertaciones Que él ha tenido En el público Y No le mencionó El nombre No, no, no A Danilo Medina Sin embargo Le Lo estrujó ¿Verdad? No le mencionó El nombre Al candidato Porque No lo asimiló No lo asimila Como de su nivel Sin embargo Lo hizo De una manera Muy magistral No hizo Un análisis Evaluativo De su gobierno Sino más bien Presentó Todo El historial Justificatorio De la causa Que lo llevaron A eso Tremendo Discurso Indudablemente Que el panorama Político Cambia Totalmente Hoy Se tienen que ver Renuncias De muchos Militantes Del PLD También De importantes Dirigentes Así es Tengo la información Que hoy va a renunciar Abel Martínez En Santiago Tenemos que En el transcurso Del programa Analizar Si legalmente Él puede seguir Siendo candidato A la alcaldía Que ganó En las primarias Yo esta mañana Tempranito Tempranito Lancé un tweet Y yo decía Que para gente Como yo Es un día Muy triste Yo me siento triste Porque Yo tengo 42 años De militancia En el PLD Yo entré Yo ingresé En 1977 Cuando el partido Tenía El local Este que se quemó Tú eres muy joven Pero lo recuerdo Ahí yo entré En un comité De base Un Un círculo De estudio Dirigido por El único comité De base Que tenía el PLD En San Francisco Que al mismo tiempo Era el comité municipal Nada más Habían dos o tres Dirigentes Estaba Pichaldito El esposo De Doña Luz Este hombre Vargas Bueno Esa era la gente Vinicio Tobal Entonces Xemene García Si Xemene Es doloroso Para una persona Que ha estado Aunque no he tenido Una militancia activa Ni he sido dirigente Nunca me interesó Pero he sido PLDista toda mi vida Se me hace un poco Difícil pensar Verme con los colores De otro partido Con otro De otro partido encima Amado Te comprendo perfectamente Y Y ciertamente Que En ese mismo Eso no es una decisión Cuerpedón Francis Lo que yo acabo de decir Yo no estoy decidiendo Nada Pero si Siento la tristeza De la rotura Deberá Deben de reflexionar Todos los peledeístas Lo que son De De adentro De Del origen Deben estar sintiendo Deben estar sintiendo Esa penita Que tú tienes Porque Se sintió Desde el litoral Nuestro Que en principio Difería de que No debía de abandonar Si no Pero realmente El escenario Planteado De este palacio Ha sido la de Aniquilar No solamente Moralmente Como lo relató No tenía opción Como lo relató Si no Institucionalmente Esta gente Ha obedecido A otros Planes Que no es la de Ejercitar La política Con criterio Y con Fundamentos Que lleven A movilizar A masas Sino que Lo hacen Tendente A tener El control Y poder Bajo el esquema Económico Que se ha mantenido Y de publicidad Leonel Abandona Y lo hace En una Explicación Como dice Fulvio Magistral Porque hasta la fecha A él Era que se le Indilgaba La La obsesión Pero ciertamente En los momentos Y etapas De la vida Nacional Quien no reconozca Que aquí En el 2000 Leonel Estaba Limitado Por la Constitución Y a pesar De la propuesta Del doctor Balaguer De hacer La reforma No la hizo En el 2004 Viene Como redentor Y recupera La economía En el 2008 Era evidente Que Danilo Medina No tenía Las condiciones Porque había Terminado Con un 25 Frente Al 49 De Hipólito Así es Ya está Con nosotros La luz Que ilumina Este set No Espérate Lo dijiste En el instante Que se estaba Sentando No Estoy hablando De Carolina Exacto Buenos días Carolina Buenos días Carolina Buenos días Qué muchacho Más o menos Sócrates Buenos días Buenos días Qué placer Reencontrarnos De nuevo ¿Por qué Sócrates Están desabrios Saludando? Bueno Es ese sentido Tuviste la foto Del jurí consulto Y decía ¿Por qué Está tan Sócrates Sonríe La vida Te quiere Y tus amigos También Bueno Señores Vamos a ver Qué dice El clima Bueno Tiene por ahí La información Ya del clima Ni me acordaba De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Hay un sistema De alta presión Que está provocando Poca humedad En la atmósfera De nuestro territorio Nacional Por lo tanto En las primeras horas Matutinas Habrá pocas posibilidades De lluvia En nuestro territorio Nacional No obstante En la tarde Ya vendrán Vientos del este Noreste Que traerán Algún contenido De humedad Y por las condiciones Orográficas De algunas zonas Pueden producirse Aguaceros débiles A moderados En algunas regiones Como la zona norte Noreste Sureste Sur oeste Cordillera central Y zona fronteriza Hoy habrá Mucho calor Otra vez Y también La mayor parte Del día soleado Estas son las condiciones Del tiempo Que nos regirán Por el día de hoy Bien Como no Gracias A nuestro amigo Fulvio Ureña Por esas informaciones Del tiempo La pregunta del día ¿Concuerda usted Con la calificación Que le dio Leónel Fernández A las primarias De mancha Vergüenza Matadero electoral Automatizado Eso es lo que me da Esa pregunta A mí Vergüenza Bueno Terrible Carolina Está con nosotros Y nos tiene Informaciones Nos tiene comentarios ¿Verdad? Sí Muchas gracias Amado Y ante todo esto Bueno El tema Indestructible Si se quiere Es el panorama Que se presenta Pero esa pregunta ¿Cuándo la hizo Yajanford? No sé Tú sabes que Aquí me llega El guión Y no sé Que realmente Quién está detrás De él Teniendo un discurso Y una situación Que ha transformado A Chimia Bien Bueno Entonces Ante todo esto Decía Que El tema A tratar En este momento Y escuchar El parecer De cada uno De ustedes En el sentido Del panorama El panorama Político nacional En estos momentos Y todas las expectativas Que alrededor Se pueden tejer Ha cambiado Ya todo Lo que podríamos Ver O pensar Antes de que Leónel Fernández Tomara esta decisión Que de alguna forma Sabíamos que así sería Hace unos meses Atrás decía Bueno Cuando ya veíamos Estas Situaciones internas Que se estaban presentando A lo interno Del PLD Y que decíamos Que en algún momento Pues Sería inevitable Esta ruptura Y todas esas situaciones Que se habían venido Presentando A lo interno Del principal partido De la República Dominicana Y el que más nos ha gobernado Solo con una interrupción Del PRD En el 2000 O sea Esto hace Que los partidos O quienes gobiernan Formen algún tipo De maquinaria Que ellos son Los que manejan todo Y esa es la realidad Que tenemos En República Dominicana Y yo decía Bueno Para nosotros Como país Sería sano Que de alguna manera Este partido Se desarticule Que pierda fuerza Porque no es posible Tener agarrado Todo Manga por hombro Ante todo esto A través de la salida De Leonel Fernández Creo que esto Va a impactar Al partido Aunque ellos dicen Que no Ciertamente Dicen que no No les hará nada Que salga El expresidente Fernández Del PLD Ante todo Sueña Pilarín Sí Así es Creo que es muy osado De la parte de ellos Independientemente De todas las situaciones O de lo que pensemos En relación Que causa a ti Ser contrario A otra persona El PLD Está herido Como organización Política De manera Y no porque Lo produzca él Sino porque Lo que están gobernando Y lo que están adentro Tienen Una Tenían un plan Definido Hacia la consecución De hacerlo saltar Claro Bueno Pues antes de que fuera Más Desenroso Lo hizo con tiempo Sí Me gustaría saber Lamentablemente Será difícil Porque el presidente Medina No habla No No le explica No le dice nada Ni como presidente Ni como militante De un partido A nosotros Los dominicanos Que entiendo Que deberíamos O tenemos el derecho De saber Cuál es su pensar Sobre algunas situaciones Importantes El presidente Medina Debe saber Que el PLD Es el partido de gobierno Y el partido de gobierno Lo que pasa En el partido Ok Si hubiese una crisis Idéntica En el PRM O en el partido Reformista O cualquier otra organización Bueno Uno Los militantes Lo sentirán Y se hablará de eso Pero en el partido De gobierno Eso podría variar El curso Del desarrollo Del manejo Del estado En la república dominicana Podría Digo yo Y entonces El dominicano Tiene todo el derecho Todo el derecho De escuchar Lo que diga Su presidente ¿Cómo se va a enfrentar La situación A partir de ahora? Pienso que las acciones O lo que suceda A lo interno del PLD Por eso que citas Amado Y lo he dicho En otras ocasiones Nos afecta De manera directa O indirectamente ¿Seamos PLDistas o no? Sí, por supuesto Ante todo esto Nosotros deberíamos De empezar A analizar O pensar ¿Qué va a pasar Con la nueva fuerza Del pueblo? ¿Qué va a pasar Con el PLD Y los enfrentamientos Venideros O esa Vamos a decir Esos dos partidos Contradictorios Con algún tipo De rencor Propio Más allá Que la propia política De hecho Leónel lo ha citado En su discurso Anoche O sea ¿Qué va a hacer Leónel En el sentido De la formación De un nuevo partido? Que de hecho Hasta las siglas O iniciales De ese nombre Son las iniciales Leónel Fernández La fuerza del pueblo Presidente Leónel Fernández Presidente Si nos ponemos A ver Hay mucha cosa Mucha interrogante Por ejemplo Aquellos candidatos Que están Por la parte De Leónel Que ya fueron elegidos Sí Ellos tienen su derecho A ver Por ejemplo Ellos tienen su derecho Muchos Hay seis senadores Tengo entendido Un gran número De diputados Y ellos tienen su derecho A permanecer en el PLD Sí A permanecer en el PLD Otra cosa ¿Qué va a suceder Con Margarita? Sí Es una Porque de acuerdo A lo que Leónel dijo Sobre los engreídos Del palacio Y todos los epítetos Epítetos que usó Óyeme Si ella no toma Una decisión Es parte de eso Pero ella es una Candidata electa Por el pueblo O sea que no tiene Pero tú te imaginas Nada que ver Con las ejecutorias Digamos Directas del presidente Como tal Ella tiene un mandato Del pueblo Y ese mandato Ella no Mal se vería Que ella rompiera El mandato Por esta situación ¿Tú te imaginas La fuerza del pueblo? ¿Tendrá la suficiente El daño que le hizo El daño que le hizo El PRD Al PRD En las elecciones Del 12 Y en las elecciones Electrónico De la historia? De la historia No sea El presidente Mira Tengo una llamadita Y Carolina El escenario Ahorabuenas Y buenos días ¿Cómo estamos? Buenos días Le habla Daniel Polanco Pedro Daniel Polanco Aquí está Martín Adelante Presidente del comité de base Adelante Del PLD Contemporáneo Con el compañero Ahí amado José Rosa Que también Hicimos el círculo De estudios Ahí Adelante 1977 Sí Ahí no hicimos Ahí no hicimos miembros Ya no Porque ya es un partido Que sea cualquiera Y sabe Yo apoyo Apoyando al compañero Porque miren Cómo le pagaron Ese grupo De malos agradecidos Cómo insultaban al compañero Daba vergüenza Ver a un felucho Jiménez Hablando Que había que expulsar De partido Al compañero Leónel Malos agradecidos Compañeros Que con Se hicieron gente Con En el gobierno De Leónel Fernández Y ahora se han Engrandecido Se han hinchido Sí Sí El poder Lo ha puesto Lo ha hecho ¿Tú te vas con Leónel? Claro Porque es que yo soy De la base Polanco Una preguntita Yo apoyo al compañero Porque él Es grande Mire cómo Felicito La base Anoche Fuimos que votamos Por él He declarado Nosotros Hemos sido maltratados Por este gobierno Por Danilo Medina La base De este partido Está pasando trabajo Está pasando hambre Con suerdito De miseria Suerdito mínimo De miseria Donde usted tenga Una familia Que tenga que mantener Pagar meses de casa Y todo eso Y sabemos compañeros Que estamos fuera Presidentes del comité De base Fundadores de este partido Que estamos fuera De gobierno Solamente porque Volvíamos a Leónel Fernández Yo soy uno de ellos Daniel Polanco Aquí está Martín Conocido Que ellos saben Todos quién es Gracias por tu llamada Buenos días Buenos días Gracias por tu llamada Decía antes de la llamada Que el escenario Pese a todo Debe verse A partir de este momento De cara a febrero 2020 Es la primera Podremos ver De aquí en este trayecto Cambios importantes Y el segundo gran momento Será entonces El que se enfrente La presidencia de las repúblicas En mayo Es como una prueba Bueno Nos queda un minuto Me hubiera gustado Escuchar el parecer De Sócrates En ese sentido Pero antes Vamos Te escucho Sócrates En otra ocasión Perfecto Vamos No pues Cierro diciendo Que ante todo esto Nosotros Nosotros Bien pendiente Porque como decía Aún es muy pronto Para definir En los días venideros Vendremos viendo Qué acontecerá Cuáles son esas posibles Cercanías Entre un partido y otro Eso que entendemos Que se podría formar Una coalición O una unificación De todos esos partidos Pequeños Posiblemente Del bando De la fuerza Nacional De la fuerza Del pueblo Del pueblo También Me imagino Que el PRM Por su parte Hará O buscará Llevar Parte de esos Pequeños partidos O sea Todo esto Que sea Todo lo que sea Necesario Para en el 2020 Sacar Al PLD Del poder Esos son mis deseos Yo lo que sí Te aseguro Es que la fuerza Del pueblo Apoya el deporte Vamos a ver Cómo se ha manejado El pueblo Y el deporte Ojalá Y hay una propuesta Para el deporte Importante Del partido Que gane Buenos días Amado Buenos días Carolina Julio Buenos días Gigantes Buen día Sócrates Buenos días En el día de hoy Muchas informaciones Deportivas Señores Pues En el día de ayer El equipo de gigantes Del Cibao Derrotó al equipo De las estrellas orientales En partido celebrado Aquí en el estadio Julián Javier Un juego ganado Betido de pelotero Con Con marcador De ocho carreras Por cinco Un partido Donde La defensa No se vio Nada bien Por parte Del conjunto De casa Bueno claro Es algo que Representa doble Para mi Porque ya que soy De aquí de la ciudad El equipo se lo merece Esa fanaticada Que nos ha apoyado Es algo sumamente emocionante David Que ha cambiado Del tercer juego En adelante En la tónica Los dos primeros partidos Ganaron dos equipos Como visitantes Sin embargo Luego de ahí Todo el mundo Ha ganado su casa Bueno creo que La serie se ha dado Como se percibía Ha sido una serie Muy difícil Los equipos Cada día Hacen nuevos agudes Hacen nuevas estrategias Tanto ofensivas Como defensivas Y creo que La serie va a ser así Vamos a seguir jugando igual Y nada cambiará ¿Qué te parece el equipo? Ellos son favoritos En el papel Sin embargo Se ha jugado con el corazón Por parte de indios Bueno si Yo gracias a Dios En las tres finales Que he participado En la liga nacional Los otros equipos Son favoritos Eso es algo que nos motiva Más Ahora estamos a punto De una victoria Para conseguir la corona Y gracias a Dios Estamos trabajando bien En equipo Te vuelvo al tema De la ciudad ¿Cómo te sientes? En San Francisco Díaz Señores Ahí estuvo El dirigente David Díaz Agradeciendo el apoyo A los fanáticos En todos los encuentros De la serie final Ha sido un lleno total A favor De nuestro conjunto Obviamente La ciudad Ha respondido Como Un Una asistencia digna De una final De verdad Y sobre todo Una final De tanto nivel Contra un equipo Tan competitivo Como el conjunto De metros De Santiago Ya por último Al club Que va a representar Por supuesto De mañana Bien Gracias a ti Tony Por las informaciones Deportivas Bien mis amigos Nosotros vamos a una pausa Cuando regresemos Tenemos más contenido Del programa De mañana Buenos días Bien mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En su programa De mañana Yo creo que la dama Estaba esperando Una reacción Del señor Sócrates Mercedes Con relación A lo dicho En su En su En su tema No la tienes Buenos días Sócrates No No Buenos días Sócrates Yo pienso que Como quiera que sea Esto Va a producir O está produciendo Desde ya Desde que pasaron Las elecciones La ruptura De una De un grupo político Que de alguna manera Ha subjugado A este país Durante mucho tiempo Y pienso que Es la única parte Positiva que tiene En lo otro Pienso que es un tema Que En lo que atañe A los dominicanos En su vida diaria No le va a producir Ningún cambio Pienso que Hay algunos errores Que se evidenciaron En el discurso De Leonel Fernández Luego Hablaré sobre eso Pienso que Danilo Medina Contrario A lo que ustedes dicen No tiene por qué Referirse al discurso De Leonel Y lo hace bien Porque eso sería Dar la importancia Y engrandecerlo No al discurso Como tal Pero si a la A la A la No se tiene por qué Pensar que La ruptura va a producir Ningún efecto Sobre el gobierno Tiene que Tiene que producirlo Porque es que no es lo mismo Estamos hablando Del partido De gobierno Sócrates No estamos hablando Del PRM Que está en la oposición Y estamos hablando Del PRD Que aunque está en el gobierno Pero no es el partido De gobierno No va A pasar Nada Con el gobierno Yo no digo Que vaya a pasar Pero él Debería referirse Porque Tú sabes Por qué no se refiere Porque nosotros Vivimos en un país Donde no vivimos Como ciudadanos Somos un grupo de gente Claro Como presidente No tienen por qué Hacer referencia a eso Eso no En la parte Que dice eso Respeto tu opinión Independientemente Tiene su efecto Claro Hacia adentro Y hacia afuera Hacia afuera Hacia adentro Desde el gobierno Hacia todos los lados Bueno ya se escucha La música Ahí está la música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Saludo a ustedes Hola Vlad Buenos días Doctor y entonces Todo bien Muy bien Mirándote con una Una corbata Que trajeron Parece italiana De aquí Le veo un feeling italiano Vino de allá doctor Ah yo sabía Tiene oro Viene de por allá Tiene oro Por el Vaticano entonces Por Aguasalá Dime Sócrates El hombre de la fuerza Cómo tú estás mi hijo Que hay Sócrates Mercedes El hombre de la fuerza ¿Cuál fuerza? El vino de la fuerza La fuerza del pueblo Vino de la fuerza del pueblo Sócrates Mercedes Y tiene mucho peso Esa fuerza Ay Ahora tenemos que analizarlo El concón quemado Pues El grupo concón quemado Del cual pertenezco Verdad Músico El grupo de música Fusión alternativa El eslogan de nosotros Y donde quiera que vamos La fuerza Entonces hay que ver ahora Si se sigue Imagínate Un grupo Un grupo de música radical Contestataria La fuerza Ay 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 Sócrates me saludaste Claro que sí Amado ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien Aquí presente Adiós las gracias Bueno Francis Tú siempre has estado en fuerza Yo sí Tú siempre has estado en fuerza ¿Eh amado? Es verdad Sí, sí, sí Carolina hola Ahora se fortaleció Buenos días Así mismo es Ahora le dieron Julio su fortimar A Francis Sí Un brazo de poder En cada cucharada Se puede pasar fácilmente De una fuerza a otra Así mismo es No No él está ahí Amado Lo que fácilmente es Solidificar La fuerza Sí, óyelo Ay lo dijo La conté Fulvio Aquí estoy Hermano de Ostinado Bueno Fulvio Quiero escucharte Bueno Fulvio Antes de irme Vamos inmediatamente Fulvio Antes de que te vayas Para el gimnasio Para tomar fuerza Con las internacionales En el ámbito ¿Verdad? Con internacional Continúan las protestas Y saqueos En Chile El presidente Decreta Estado de emergencia El presidente De Chile Sebastián Piñera Ha declarado El estado En emergencia En la capital Del país En la provincia De Chacabuco Y en las Comunas De Puente Alto Y San Bernardo Una medida De consecuencia De las violencias Violentas Protestas Por la subida A 20 pesos Señores En el precio Del metro En el precio Del metro Y esto ha causado Un revuelo En Chile Ahí vemos las imágenes ¿Cómo ha estado Chile Este fin de semana? Adelante Bueno señores De igual manera Pero por séptimo Día consecutivo Continúan las protestas Por condena De líderes Separatistas Hablamos En Barcelona Miles de manifestantes Continúan ¿Eh? Revueltos Y este pasado domingo Llegaron Hacia el centro De Barcelona Lo que han hecho Por séptima noche Consecutiva En su manera De protestar Ante la sentencia De proces Y tras una semana De movilización Persisten Ahí vemos imágenes Las manifestaciones En Barcelona España Adelante Señores Ahí está Marcha en Honduras En apoyo al presidente Señalado como narco Por los Estados Unidos Miles de simpatizantes Del gobierno Marcharon este domingo En la capital Hondureña En respaldo Del presidente Juan Orlando Hernández Luego De que este Fuera señalado Como narcotraficante En un juicio Contra su hermano menor Condenado El pasado viernes En una corte De Nueva York Adelante Bueno señores Entrando ya En el ámbito nacional Ustedes han adelantado Bastante ¿Verdad? Sobre la noticia Del momento Anoche Leonel Fernández Se pronunció Ante la nación Y renuncia Del partido De la liberación Dominicana Al tiempo De renunciar En medio De su discurso Leonel Advirtió Que sacará A los ingreídos Del palacio Escuchemos Entonces Parte ¿Verdad? Un pequeño fragmento De los pronunciamientos Del expresidente Del PLD Adelante Aquí está Leónel Fernández Al momento De anunciar Su renuncia Del PLD Y de la creación De su nuevo Proyecto político La fuerza Del pueblo La fuerza Del pueblo O sea Leonel Fernández Presidente Oh Dios Ahí está Por otro lado Vanilistas Aseguran La salida De Leonel Del PLD No afectará La campaña De Gonzalo Castillo Vamos a ver esto Adelante Bueno ahí están Las declaraciones De Rubén Bichara Señores Miren En el otro Orden ¿Verdad? Del otro lado Entonces El partido Unión Demócrata Cristiana Proclamó Este fin de semana A Gonzalo Castillo Como su candidato A la presidencia Veamos Ahí está Señores Miren Entrando en el ámbito Local Regional Ah pero antes Se produjeron Otras proclamaciones También El partido Del Toro Proclamó A Luis Abinader También El partido De Atuel De Can También Proclamó A Luis Abinader Este fin de semana Se están Produciendo Proclamaciones Por parte De esos partidos Miren Ya entrando Entonces En el ámbito Local Regional Matan Menor De un tiro En la comunidad De La Bajada Un menor Resultó muerto Al recibir Un impacto De bala Según Informó Su padre Se encontraba Compartiendo Con unos amigos En un río De la comunidad De La Bajada Y el propietario De una finca Procedió A dispararle Bajo el alegato De que Lo tenían Cansado De robarle Wow Se trata De Pedro Luis Paulino De 17 Años De edad El mismo Residía En la comunidad De Madeca Y recibió Un impacto De bala En el abdomen Vamos Vamos a escuchar Entonces Las declaraciones Del padre Del obstiso Adelante Si ya La policía Dio Ellos dijeron Que ellos Estaban en el río Era En el río La Bajada Bañándose Ahí Y un hombre De que estaban Impuestos a robar Pero que ellos No estaban en la finca Ellos estaban en el río Era Y Supuestamente Él le dijo Que se salieran Y ya ellos Iban para afuera Y ellos No pero yo Como quiera Voy a matar uno Y empezó Primero disparó Para arriba Y después Le dio dos disparos ¿Tienen ya? Mató el hijo mío Y hirió otra De la muchacha ¿Tienen ya Identificado A la persona Que Si ¿Sabe si está detenido? No Está en la capital Según me dijeron Está en la capital Pero se va a entregar Increíble señores Dijo Voy a matar Uno Y lo hizo Un año De prisión preventiva Para acusado De secuestro En Castillo La Oficina Judicial De Servicio De Atención Permanente Del Distrito Judicial Duarte Impuso un año De prisión preventiva Contra un implicado En el intento De secuestro A un colombiano En el municipio De Pimentel Vianni Rafael Sánchez Del Orbe Deberá de cumplir La prisión preventiva En el centro De corrección Y rehabilitación De Vista Al Valle Así que vamos A escuchar Declaraciones Adelante El Ministerio Público Ha logrado Que a este imputado Vianni Acusado De secuestro Le imponga Un año De prisión preventiva Y que la juez Entendiera De que se trataba De un caso Complejo Y que autorizara Al Ministerio Público Unos ocho meses Para la investigación De acuerdo a lo que establece El artículo 369 ¿En qué centro Será recluido? Centro de corrección Y rehabilitación Vista al Valle Bueno ahí está Señores miren Muere Motoconchista Que resultó herido En el momento De un asalto En Tenares Falleció Mientras recibía Atenciones médicas En un centro De salud privado Del municipio De Tenares Un motoconchista Que había resultado Herido de bala En un hecho ocurrido La semana pasada En Tenares Para ser desfocado De su motocicleta Se trata del nombrado Bienvenido Antonio Rodríguez De 53 años Que residía En la calle Sánchez Abajo del municipio Antes mencionado Según las declaraciones Del mismo Antes de morir El hecho ocurrió Cuando se disponía A transportar Una persona Hasta el momento Desconocida Como pasajero A bordo De una motocicleta Y al llegar Al sector Gran Parada El desconocido Lo encañonó Con una pistola Ocasionándole La herida Que presenta Despojándolo De la referida Motocicleta Así que ahí está Lamentable información Señores Moradores Moradores de la urbanización Toribio Piantini En esta ciudad Denuncian mal estado Del sistema cloacal Vamos a ver esta información Señores Adelante Nosotros estamos aquí Reportando eso Sobre la cuaca Y sobre aquel pozo Y aquella cuaca Que está toda Toda tapada Uff Eso lleva como Siete o ocho meses Atrás Más O más Años Que tenemos Una situación De unos Acharcamientos Si se puede decir Así De aguas Tenemos Oqueadero de mosquitos Entre otras cosas Otras dificultades Por ejemplo La falta No lo pudieron completar Por el asunto Los contenes También Ellos vinieron Revisar Entonces Una entidad Pues se la hace Responsable A otra Por ejemplo Cuando Decíamos de obra pública Decían que era Inapa Y así O sea La responsabilidad Institucional No se ha identificado A quien le corresponde Resuelve la situación Que está Y finalmente Señores Con la participación De más de ochenta y cuatro Atletas Fue celebrado En el complejo deportivo Juan Pablo Duarte De esta ciudad La competencia Deportiva Arcos y Flecha Así que Ahí está Un evento Atractivo Señores Muy atractivo Ahí está Tony García Muy buena Esta actividad Así que Vamos a ver Entonces Que dice El maestro William Hernández Organizador Del mismo Adelante En nombre De la asociación Franco Macorizana De tiro con arco Arco y flecha Como le llaman Le damos las gracias A todas las personas Al público Que asistió En el transcurso De la mañana De este domingo A un torneo Nacional De desarrollo Es decir De novatos Personas que están Aprendiendo El arco y la flecha Y que tiran A unas distancias Empezando De 15 metros 20, 30, 30, 40 Y 50 metros En el cual Deben poner En la diana La distancia Ya señalé De metros Es interesante Un deporte No tradicional Pero que si envuelve Pero que si envuelve Un evento De un evento Muy importante Atractivo No hay tiempo Un invitado Un invitado Buenos días Gracias por acompañar Que si Nosotros somos Dirige también En la provincia Presidente De la fuerza De la fuerza del pueblo En la provincia También De antemano Aprovecho este medio Aprovecho este medio Para nosotros Presentar nuestra renuncia Formal Al partido De la liberación Dominicana Y pasamos a formar Parte De la fuerza Del pueblo Junto Con el compañero Leonel Fernández Vamos a ponerlo En pantalla Donde como primicia Andrés Acosta Anuncia su retiro Formal A través de este espacio Como presidente A nivel provincial Del partido De la liberación Como miembro Del comité central Vamos Si se es posible Por favor Una cosa Andrés Ya vimos Una Una locución Que creo No tuvo desperdicio Del Presidente Fernández Ese relato Hecho De lo que Él transitó Hacia La toma De decisión De definitivamente Salir Yo en principio Pensé Que debía De hacerlo Desde adentro Pero ustedes Deben conocer Más A profundidad Que el simple Que sale A la calle Lo que Ya no había Forma De permanecer Dentro No había No había No había Forma Porque ya Ese equipo Esa cúpula De empresario Y negociante Que se ha apoderado De la dirección Del gobierno Y que se ha apoderado De la dirección Del partido De Danilo Medina Ya había Fueriado Hace mucho Al doctor Leonel Fernández Y lo iba Acorralando 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 Y prácticamente Lo obligaron A salir De la fila De ese partido Por consiguiente Leonel Ahora Formaliza El partido Nuevo La fuerza Del pueblo Y Se está gestando Una gran Alianza Opositora Para sacar Esa gente Del palacio Nacional Y en eso Estamos trabajando Andrés Una cosa Discúlpame Una cosa Porque me preocupa Discúlpame No si te hablas río La salida De Leonel Se produce ¿Leonel Toma la decisión O Leonel Se reunió Primero Con todo Su cuadro Político Del país Y Consensó La decisión Y luego La informó Nacionalmente Ustedes se enteraron Por la televisión ¿Cómo pasó eso? No, por la televisión No Leonel Consultó A todos los miembros Del comité central Consultó A todos los Presidentes Del partido En las provincias Consultó A todos los Coordinadores Y presidentes Del comité intermedio De todo el país Y todo el mundo Emitió Su opinión Y De manera natural En esas reuniones Todos los compañeros Que estábamos con él Estábamos sujetos A la decisión Que él tomara Por lo que Cuando él tomó La decisión Para nosotros No fue una sorpresa Nosotros No nos metieron a votación Entonces Vámonos Quedémonos Nosotros Lo empoderamos Todo a él Porque ya De toda manera La El equipo De Leonel Fernández Está fuereado No solo Del PLD Si no ha fuereado Del gobierno Porque Todo el que huele A Leonel Ya lo habían cancelado Lo habían cancelado Y los pocos Que quedaban Pues ya han ido Renunciando Andrés Como es el caso Del compañero Bautas Rojas Yo quiero hacerte Dos preguntas ¿Qué pasará Con los candidatos Que fueron elegidos Que son de Leonel Senadores Diputados Alcaldes Regidores Y la otra pregunta Que tú hablas De una gran Concertación nacional Alianza nacional ¿En qué consiste? Bueno La primera pregunta Con relación A los candidatos Que ganaron Las elecciones Interna En el partido De la liberación Dominicana Eso no se van Eso tienen Intrusiones De que permanezcan En el partido De la liberación Dominicana Y hay un equipo También Que nosotros Lo vamos a dejar Ahí Para proteger A esos candidatos Es decir Que con la fuerza Del pueblo En esta provincia Justamente Eso es lo que Estamos diseñando Quienes nos vamos Quienes se quedan Porque nosotros Aquí Todavía Estamos dirigiendo La base Del PLD Porque una cosa Es la cúpula Del gobierno Arriba Y una cosa Es la cúpula Del comité Político Otra cosa Es la base Del PLD Y nosotros En esta provincia Tenemos incidencia Fuerte En la base Del PLD Y esa base Del PLD Tal como dijo Leonel Nosotros no la vamos A dejar sola Estaremos con ello Porque nosotros Somos Los que representamos El anhelo De superación De esa base Del PLD Que en su debido Momento La va a tener Cuando el compañero Leonel Fernández Vuelva A la presidencia De la república Una cosa André Que yo nunca Entendido Hay otra pregunta Y es la concertación En que consiste La otra Nosotros estamos abiertos La fuerza del pueblo Está abierta a concertar Con cualquier otra Organización política Del país Porque nosotros Tenemos un objetivo Claro Pero Leonel El presidente Y ese grupito De engreídos Que está en el gobierno Es para afuera Que van Que los días Están contados Y nosotros Vamos a patar En una gran alianza Con toda la fuerza Que quiere Cambio En la república Dominicana Si En el aspecto Congresual Sabemos que son Muchas las cosas Que suceden Y que se aprueban Muchas veces Sin medir Cómo afecta Al pueblo Simplemente porque Se le diga Ok Aprueben esto Ese voto disidente Ahora de los Leonelistas Y que tal vez Mantenían cierto silencio En algunas que otras Aprobaciones En la cámara legislativa Me imagino entonces Que enfrentarán Vamos a decir Ya de manera abierta Directa A las tomas de decisiones De los danilistas El congreso No será lo que hemos Conocido Bueno Realmente es así Nosotros somos un partido De oposición Y necesariamente Nosotros coincidiremos En algunas cosas Donde beneficia al pueblo Pero no Necesariamente No vamos a coincidir Con ellos Fíjense que La situación Se ha expresado Tanto Por ejemplo Demote de Martínez Fue el más votado En Santiago En su circuncrición Y anoche Renunció Al partido De la liberación Al partido De Danilo Renunció Al partido De Danilo Y renunció A la candidatura A la precandidatura A la candidatura Ya que tenía ganada Prefirió No tener nada Irse de ahí Y así Irán haciendo Muchos cuadros De nosotros Muchos cuadros De nosotros Pero la línea Es que todos Los candidatos Que ganaron Se queden En el PL Se queden Ahí adentro Y la guerra La vamos a tirar Ahí porque Vamos a tener Dos frentes Uno afuera Y otro adentro Además tenemos Muchos empleados De abajo Que no pueden Manifestar Su posición Política Porque le quitan La comida Y ellos Están amenazando A todo el mundo Porque hemos llegado A un estado De un gobierno Que no tolera Nada Ni siquiera La expresión Ni siquiera La expresión La tolera Entonces Donde quiera Que haya Hasta un consejo De una escuela Que diga Que está con Leonel Cancelado Entonces Que ocurre Hay muchos Que tienen Que proteger Su comida Y nosotros Siendo consecuentes Con ellos Le hemos ordenado Le hemos instruido Para que se mantengan Ahí Pero En bajo perfil Pero el día De las elecciones Ese voto De rechazo A ese equipo Se va a notar Y realmente El voto Que tiene Leonel Fernández Es un voto duro En el seno De la sociedad Dominicana Las próximas acciones De la fuerza Del pueblo Bueno En este momento Todavía Como fuerza Del pueblo No estamos organizados La primera Situación Ya se le dio Forma Al equipo Dirigencial De la fuerza Del pueblo Ahora vamos a hacer Reuniones Por regiones Y por provincia Para nosotros Entonces Ver la forma En que nosotros Vamos Vamos a organizar El partido Mientras tanto Estamos organizando Todas las candidaturas De nosotros Para nosotros Salir muy fortalecidos De este proceso Electoral Andrés Yo no quería Preguntar Quiero preguntarte Ya estamos Al finalizar Partiendo De Esta decisión Que ha tomado Leónel 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 Fernández Ya el otro Sector He visto Que ha minimizado Y hasta Lo han calificado Vi un tweet De uno De Está bien Que se vaya Ustedes Que le exhortan A los que quedan Adentro Perdón Perdón A los que quedan Dentro De Leónel No Del No Del Del De A los compañeros Y compañeras Que están dentro Del PLD Se mantengan ahí En perfil Bajo Pero haciendo Su trabajo Político A favor De Leónel Y ese equipo Del palacio Siempre ha dicho Que ellos Son la mayoría Que tienen la mayoría Del comité político Mayoría del comité Central Pero nosotros Tenemos la mayoría Del pueblo Nosotros tenemos La fuerza del pueblo Que en definitiva Es lo que vale Porque el pueblo Es que quita Y pone presidente Y ya ahora A pesar De los votos Que compraron De las represalias De la amenaza Y con todo y eso Incluyendo Al PRD Que le dieron Un recurso extraordinario Para comprar A todo el mundo Y no le dieron Los números Y a pesar de eso El otro día Que el dirigente Del PRD Que tenía los cuartos De aquí Y de la provincia Volvió a perder Igual que cuando Volvió a perder Y a pesar de eso Tuvieron que hacer Un fraude electoral Para poder mantenerse Y ahora Y ahora Nosotros vamos Para la calle de nuevo Y en mayo Vamos a ver Quien es quien es Eso quiere decir Lo que es el líder El pueblo dominicano Eso quiere decir Que ustedes harán Un trabajo Desde adentro Similar al que hizo Miguel Vargas Desde adentro No sé En qué instancia Lo haría Miguel Pero nosotros Pero como la Pero como la base Del PLD De Leonel Ese partido Es de nosotros Lo que no es De nosotros Es la cúpula Que ha saltado Al PLD Ha saltado El PLD Esa cúpula Pero la base De nosotros Y nosotros Seguimos trabajando En la base En la base Del PLD Porque ese partido Es de nosotros Ese partido Nos costó A nosotros Demasiado trabajo Hacerlo Es decir Que va a haber Va a haber Una oposición Frontal Claro que sí Y la consigna Leonel La dijo anoche Es para afuera Es para afuera Que van En el 20 Es para afuera Que van Y no tienen Un día más Nosotros vamos A hacer Todos los esfuerzos Que haya que hacer Con toda la oposición Política del país Para que eso Se cumpla Tal como dijo Nuestro presidente Andrés Y guía y líder Leonel Fernández Objetivamente Analizando Sus gestiones De gobierno Existe alguna Diferencia Realmente Entre Leonel Fernández Y Danilo Medina ¿Cuál es la diferencia Que existe entre ambos? Bueno la diferencia Que existe entre ambos Es que Leonel Es un hombre bueno De corazón noble Respetuoso de la ley Respetuoso de la constitución Y el compañero Danilo Medina No respeta nada Es un hombre Es un hombre especial Hace lo que tenga Que hacer Para acabar Con todo el mundo Y ya en este momento Ese accionar No se vale Ni los convenios No respeta nada Usted hace acuerdos No respeta Lo habla No lo respeta Lo escribe No lo habla No respeta nada No respeta nada Entonces Con personas así No se puede negociar nada Ni se pueden tener cerca Tampoco Es para afuera que van Ya Leonel lo dijo Que este pueblo Está cansado De este equipo De gente Que se ha apoderado Del gobierno Y se ha apoderado Del partido Y vamos para las calles Y en las calles Con la fuerza del pueblo Vamos a demostrar Realmente Quien es que tiene La incidencia En el pueblo dominicano Que estamos seguros Que es Leonel Fernández Bueno gracias Bueno gracias Bueno gracias al dirigente Político Amigo Compañero de muchos años Andrés Acosta Un gran amigo Por estar con nosotros Y responder todas las preguntas Que se le hicieron acá En este panel Andrés Y vamos a ver Y vamos a ver como se desenvuelve La nueva vida Muchas gracias Muchas gracias De esta legión Peledeísta Te auguramos éxitos En el futuro político Tuyo Y de la organización Que comienza hoy Vamos a trabajar De manera incansable Para que la voluntad Del pueblo Se respete Muchas gracias a ustedes Por invitarnos Muchas bendiciones Al pueblo de San Francisco De Macorís Y a la provincia Duarte Y debemos de decirle Que ante cualquier circunstancia Es para adelante que vamos Muy bueno Bueno señora Nosotros seguimos Con más contenido Del programa de mañana Ahora Vamos a escuchar Al amigo Francis Rodríguez Que le corresponde Su tema del día Vamos a ver Que nos tiene El amigo Francis Francis Buenos días Buenos días Bueno Tenemos una llamadita Sí, cómo no Buenos días A lo buenas Adelante Buenos días Adelante Buen día Sí, muy buenos días Mire Secundando lo que dice El señor Este Andrés Yo le estaba hablando ahí Sí Yo he trabajado con él No en asuntos políticos Pero Yo me uno A él Porque Porque una persona Es un descendiente Un hombre externo Y Y le habla De un estado Y yo trabajé con usted Y por la formación Que él tiene Con sus hijos Su familia Este Yo me acerco más a él Porque es una persona De bien En su totalidad Bueno Porque hay poca persona Que tenga la dirigencia Que él tenga Y nunca se le ha subido Los humos a la cabeza Acerca al pobre Y todo el que necesita De subir Sabes que Andrés Es una persona De bien Hay tiempo Gracias por tu llamada A él te está escuchando Porque todavía está acá En el estudio Bueno Andrés se lleva Una buena opinión De esa llamada Y resalta Los valores familiares Y de trabajo Adelante Francis Mira En definitiva Que Pese a lo que yo Pensé Porque En principio Ustedes saben Con el perdón Francis Se me pasó algo Y es que Geryan acaba de llegar Ah Muchísimo Buenos días Buenos días A todo el equipo Él llegó tan callado Que yo como que ¿Cómo que contento? ¿Cómo que contento? No, no, no ¿Cómo va a ser? Ah, que él pertenece Al pará No, no Lo que pasa Que se dio Lo que yo Había vaticinado A su Buenos días Buenos días El Nostradamus De de mañana Sigue Francis Oiga eso En cambio Yo había vaticinado O había opinado Que es lo más Que puedo hacer Porque en decisiones De esta naturaleza Y de El liderato Que se está Movilizando Desde el 6 de octubre A la fecha Nosotros como comunicadores Nos atrevemos A pensar Que tenemos Opinión Y damos opinión Y que tenga Relevancia En algún punto Pero Sobre todo Cuando yo decía Que difería De Hasta de mi Jefe político Que claramente Había establecido Lo que sucedió Anoche No por él Si no fue Un consejo Váyase De ese Estiercolero Que Leónel Anoche Pudo Describir Que realmente Él Y su gente Estuvo Padeciendo Durante mucho Tiempo Y él Nunca Reaccionaba Me parece Que anoche Su Actitud Fue una Revelación De todo Cuanto La vida Política Dentro De su Partido Le Le timó O le enfrentó Pero nunca Vimos Una explicación De que Realmente Sucedía Dentro Y que Padecía Leónel Fernández Pero creo Que yo En algún Momento Relataba Y lo Utilizaba Como Fórmula Para llegar A una Opinión Posterior De que No podíamos Dejar O olvidar Lo que había Sido La vida 96 2000 2000 2004 2004 2008 Que es Donde Mucha Gente Se Ancló Haciendo Entender Que a Leónel Le hicieron Lo mismo Que él Le hizo Porque aquel Nunca Aceptó Que habiendo Padecido Una derrota Del propio Hipólito Mejía Cuando el propio Leónel Había tenido La oportunidad De reformar Para quedarse En cambio Le dio Una respuesta De que Terminarían Gobiernos Relectos En las condiciones De reforma Constitucional En dictaduras Se lo dijo A Balaguer Y eso Es una revelación Porque de él Nunca lo habíamos Escuchado Y cuando Continuamos Para dar Paso Al 2008 Que es donde Dicen mucho Que hoy Leónel Sufrió Lo que él Le hizo Al otro Resulta Que tampoco Ahí Se identifica La maledicencia El arrebato La intolerancia Que se ha visto En estos tiempos Porque era evidente Que Danilo No poseía Ni ha poseído Nunca Los niveles Y puntuación Que le puedan Decir Que lleva Un liderato Y que pueda Superar Sin esas Características Que posee De poder Y de accionar Y de grupos Económicos Contra Leónel Nunca lo ha logrado Ni lo logrará Y no Perdió Y no perdió La oportunidad De lograrlo Porque nunca Alcanzó Los niveles De Que hoy Tiene Leónel Fernández Que al salir Me puse A pensar Todo lo que Un hombre Puede albergar Para tomar Una decisión De esta naturaleza En un partido Político Que ya vimos Cierta Explicación De Amado Que él no Pero su Militancia De 42 años Le deja Un tanto Nostálgico Y que ha compartido Con Leónel Como compañero De partido Y como líder De esa organización Que lo demuestra Cada vez más Y anoche Lo demostró Que es Él El líder De esa organización Y que aquellos La ejercen A espadas Y dinero La Cúpula Del partido De la liberación Dominicana Que ya Leónel Anoche Como lo hiciera Juan Bosco En una ocasión Dijo que ya No existe El PLD Tendremos que esperar Más tiempo Para ver Cómo Se reordena La vida Política Ya ellos Tendrán su forma En el PLD Pero ya si vimos Que Leónel Fernández Tiene muy Definido Cómo es La fuerza Del pueblo Y con la Inclusión De una cantidad Indeterminada A esta fecha De partidos Que estarían Cerrando fila En este periodo Con Leónel Fernández Y la fuerza Del pueblo Ya tendremos Tiempo Para darnos cuenta Qué tanto Efecto Produjo Dentro de la organización La salida La salida Del líder máximo De ese partido Después de Juan Bosco Y ese relato Que hace Leónel Fernández Estoy yendo El líder máximo O sea Supremo El omnipotente Bueno Si te molesta El líder principal Sí El líder principal Pero eso no tiene nada El omnipotente El omnipotente No, no El omnipotente El omnipotente Es el que está El que a base De lo que ha hecho Lo sacaron Tranquilo Que lo sacaron Bueno Él saltó Como querían Fue el que renunció Óigame Que lo que estoy diciendo Todo lo que digamos Aquí ahora Es un atrevimiento El decir Qué va a pasar Porque Nadie tiene ahora mismo Un juicio Claro De qué impacto Tendrá La salida De Leónel En las condiciones Del liderato Tanto nacional Como internacional De este hombre Es decir Yo no quisiera Pecar Internacional Tú lo dudas Por Dios ¿Qué relajo es esto? Internacional Internacional Leónel no es un líder Un conocido internacional En este país ¿Quién? Lo de conocido Sí lo trabajo que ha hecho Lo de líder internacional No, no ¿Qué refiero? Pero señores Yo estoy dando El liderato nacional Y conocido internacional Ok No, pero Está hablando De que va a haber Que va a haber De repercusión A nivel internacional No, no, no No, no Es una llamada Lo bueno Estoy hablando De la calidad De Leónel Buenas De lo que es Leónel Adelante Buenos días Adelante Buen día Yo te voy a decir ¿Cómo están ustedes? Adelante Te escuchamos Está sensible Pero ya lo lograron Lo primero Lo primero Buenos días Buenos días Para todos Buenos días Buenos días Nosotros creemos Como dirigente político De este pueblo Lorenzo Lara Lorenzo Lara Lorenzo Lara Nuestro ex presidente Del partido Acaba de Ayer con ese discurso Definitivo De De optar por el Por el error De cualquier político En su vida Que va a marcar Un antes y un después Que lo haya cometido Leónel Fernández Igual que Juan Bos Nosotros entendemos Igualito que Juan Bos Que la base Oiga Que la base De este partido El pueblo Que es la base De este partido La mayoría No está con Leónel Fernández Pues están ganados Leónel Fernández Ya jugó Leónel Fernández Ya jugó Su ciclo político Y él entendió Que yéndose Del PLB Va a jugar Un papel Diferente Ante el mismo Pueblo Que lo conoce Ya Y esos dirigentes Que ya Están explotados Como ese dirigente Que presentaron Ustedes En el programa Sácalo del aire Sácalo del aire Sácalo del aire No hay que entrar En descalificación Mira Iba bien Pero se desdobló Porque las pasiones Desdoblan Entonces yo decía Y vuelvo y repito El líder máximo De ese partido Después de Juan Bos Que es un liderato Que trasciende En el orden En el orden internacional Y que ha logrado Posicionar A la República Dominicana En los mejores sitiales Pero debemos Recordarte Que él no es presidente De la República Actualmente Me refiero Su trabajo Su legado Veremos A futuro Que repercusiones Tiene la salida Yo no estoy hablando Que repercusiones Tiene ¿Qué repercusiones tiene? ¿Cuáles sitiales Nosotros? ¿Cómo así? Internacionalmente ¿Quién y dónde? En su momento De internacionalización Del país En las líderes Diplomáticas Nadie puede Regatear Que nos Internacionalizó Que las importaciones Que todo lo que Tiene que ver Con las negociaciones Lo único Que tú puedes Resaltarle a Leónel Fuera de aquí Es la internacionalización Del país Leónel tiene un carácter Mira Mira Sócrates Lamentamos Que a veces No nos permitan O que se olvide Tan fácil Pero Nosotros Como país En el momento Más oportuno Leónel fue Que llevó La internacionalización Del país En un momento dado Producto de que Balaguer No salía del Palacio Nacional El hecho de que Un presidente joven Con Con muchos bríos Y con mucho deseo De hacer muchas cosas Cuando comienza Comienza en el 96 Pues bueno Salió Fuera de las De los límites Nacionales Y no se apiaba De un avión Exacto Ya Se consideró Gató más dinero En eso Que en educación En subirse en aviones Que fuera parte De todo lo que Está aconteciendo Nosotros Debiéramos De preguntarnos En este minuto Que le queda a Francis O sea Tú te preguntas O sea Cuál es la necesidad O cuál es la sed De permanencia Cuál es la sed De poder De ambos bandos ¿Por qué? Y ahorita Nos traíamos Cuando pasaban La información De que la gente Todo el tiempo Quiere ser presidente O sea Sí, sí Me gustaría hacerlo Para saber O sea Porque es que no Vamos a buscarte algo Para que sea presidente Para que sea presidente La pregunta es La pregunta sería En el contexto En el contexto Que lo dijo Sócrates Señalando a un personaje Pero Óyeme ¿Verdad Carolina? ¿Por qué Leonel? Pregunto esto En este sentido En el caso de Danilo Medina De Leonel Fernández Por Dios Pero en el caso De Danilo Medina En este caso No cabe la pregunta ¿Sabes por qué? Porque Él no es el candidato Él propuso Porque no lo dejaron No lo dejaron También que te lo dejaron No lo dejaron No lo dejaron No lo dejaron No lo dejaron Y todo el mundo cree Que es el candidato Y Eury Cabral Ahorita subió Qué orgulloso me siento De seguir a un hombre Pero Leonel Pudo haberle apoyado Margarita Y no lo hizo Pero Leonel Que anoche Mencionó a Margarita Pudo haberle apoyado En esta ocasión Y no lo hizo Y pudo haber roto Pudo haber roto Lo que ha roto Danilo Lo pudo haber hecho él Pero no lo hizo Pero no lo hizo Prefiere dejar su partido No, él quería ser él Porque aquí Yo no puedo opinar Ahora mismo Y Danilo Medina Y Danilo Medina Todos nosotros Ostinados Yo voy a concluir Egoísta Mira, yo voy a concluir Lo siguiente Yo insisto En este momento El dueño del país Nosotros Como comentaristas Como políticos Sí, tú Exactamente Él Pero yo me sumo Al comentario En primera persona No, no, no Nosotros Nosotros Nos calificamos Persona abierta Enfóqueme a Socrates Dejo a un lado La de vaticinar ¿Cuál será? Dí que persona abierta Vaticinar No, no, no Este país Esto es una cosa Esto es una cosa terrible Señores Vaticinar Vaticinar No, no, espera Quedó en vaticinar Continúa No quiero Vaticinar Ni tener La voz de erudito Pero de que Esto va a producir O produjo ya Un cambio En el esquema Político Del país Claro No solamente Hacia lo interno De ese partido Sino de los demás Partidos Que ahora Se están Reuniendo En estos momentos La mayoría Para reformular Sus estrategias Nosotros estamos En sesión permanente Eso es bueno En ese sentido No al nivel Ahora Muchas gracias Gracias a ti Francis Que tenga éxito Claro, claro Ahora Es cómodo Ahora Es cómodo Es cómodo Amado Es cómodo Fuerza nacional Progresista Y fuerza del pueblo Está más cerca ahora Ahí está Por eso yo decía Que él puede pasar De una fuerza a otra No, lo que podemos hacer Es unir las fuerzas Que es lo que estamos haciendo Iniciamos con el 1395 Buenos días Y bendiciones En la medida de lo posible Favor pasarnos esta información En su prestigioso programa Alianza País Y sus candidatos En San Francisco de Macorís Y distritos municipales Nos manda la información De que los elegidos son El profesor Chino A la alcaldía Como vice Celeste Núñez Y 11 candidatos A regidores Continuamos con Reinaldo Hernández Desde Hosto Que nos dice Nos manda un escrito Vamos a ver Muchas gracias Solo leemos el título Sin prestaciones Indri Multo mediático Bueno Continuamos 9151 Que nos dice Buenos días Quiero hacer un llamado A los directores municipales De San Francisco Aguayo Y Cenoví Para que iluminen La carretera De San Francisco Hacia esa zona Claro Si está bien Me uno a ese llamado Ahí está Yolanda De Pizacostura Nos manda ahí Una postal Gracias Yolanda Está atrasado Un ching Pero está bien Feliz domingo Eso lo mandó ayer Muy bien Y a qué hora sería Hoy Lo mandó hoy Muchísimas gracias Yolanda Bueno El gas propano Está 96.60 Hubo un aumento ¿Verdad? No Aumentó Estaba 90 91 El aumento está de 10 pesos Me parece En alguno Incluyó algo Y la gasolina Francis Pero no te vayas Francis No te vayas Para que aguante el debate Del día de hoy Oye Antes de ir Lo que te decía ahorita Tócame la silla de Francis Que está vacía Lo primero es Yerlán Que la repercusión internacional Es que ya no está En la Internacional Socialdemócrata Nos vemos Nos vemos en un rato Señores No se vayan Vamos a una pausa Buenos días Esto es de mañana Este Francis no es paz De mañana De mañana Eso es para después de las 8 Estamos de vuelta mis amigos con ustedes Estamos de vuelta mis amigos con ustedes en De Mañana Aquí se arma un programa Para después de las 8 Sí, para después de las 8 se arma un programa Cada vez que hay una pausa Bueno señores La pregunta del día ¿Concuerda usted con la calificación Que le dio Leónel Fernández A las primarias de Mancha, Vergüenza y Matadero Electoral? Bueno Esa es la pregunta Tenía que preguntárselo a A Bel Martínez Tienen unas informaciones interesantes ahí Así es Adelante señores Informaciones masilofaciales Sí, es que L.I.R. Comercial Es la tienda del hogar Busco primero Busco, claro Ah, ¿lo hace primero? No Es que L.I.R. Comercial Es la tienda del hogar Que usted tiene que visitar ¿Por qué? Porque allá usted va a encontrar Toda la variedad de juegos de habitación Tradicionales Modernos Locales Importados Y hermosos Accesorios Y muebles Para adornar su sala Así también Como comedores tapizados Tope de cristal Y metal Donde toda tu familia Podrá disfrutar Y compartir Visita L.I.R. Comercial En cualquiera De sus 34 tiendas A nivel nacional L.I.R. Comercial Si quiere tener una salud bucal En buenas condiciones Póngase en las manos expertas Del Dr. Vargas En rehabilitación y prevención bucal También con los servicios De la Dra. Diana Vargas Castro Cirujana bucomacilofacial Las manos de seda Con servicio en el materno Y también en Salcedo Clínica Dental Dr. Vargas Calle 27 de febrero Número 62 Bien mis amigos Hay una Esa es la fuerza Hay una llamada Buenos días Buenas Adelante ¿Cómo le amanece? Muy bien Un placer Adelante Con la fuerza del pueblo Para preguntarle Que es raro Que no han comentado Del discurso De Leonel Fernández De anoche A eso vamos Sí, vamos a eso ahora Ah, bueno Yo pensé que no tenían Yo pensé que no tenían Esa noticia Ay, ¿cómo hacen? Claro Gracias Gracias Desde que inició este programa Comenzamos con ese tema Eh, bueno Eh, precisamente La renuncia De Leonel Fernández Del partido De la liberación Dominicana Abre las puertas A nuevos escenarios Políticos Eso decíamos aquí Esta mañana Porque las fuerzas Se recomponen Hay un cambio En la política Nacional De 180 grados En el marco De su discurso El presidente Del partido De la liberación Dominicana Calificó De obstinados A la actual De obstinados A la actual Presidente del país Dando a entender Que es el responsable De la división Rectificando En las primarias Abiertas Se llevó a cabo Un fraude Eh, colosal Como decía En un momento Y lo calificó Como matadero Electoral Eh Pero Entonces Limpió a la gente De la junta Después que lo Tenemos una llamadita Buenos días Adelante Carolina Buenos días Buenos días Buenos días Sí Le escuchamos Adelante hermano Sí Este es Danilo Es malo Ay El Fernández Es para afuera Que van Malo Es el Danilo Gracias Gracias por su llamada Tú sabes que lo peor A propósito de esa llamada Lo peor del discurso De anoche fue Que el presidente El expresidente Del PLD Eh Utilizara precisamente Esa frase Que en el 20 Es para afuera Que van O sea El deseo de él Ni siquiera es Ser presidente De la república Ya Es hacer que el otro Pierda Y eso Es rescatar Es rescatar Esa es la frase De Leonel De su primera candidatura Los lineamientos De Juan Bos Porque él entiende Porque él entiende Es el enfoque Que él le dio Leonel Enfoquenme a Fulvio Leonel le dio Le dio el enfoque De rescatar Los lineamientos De voz Que vuelvan nuevamente Pero aquí todo el mundo Sabe que Y con ese palacio De Con ese palacio De empresarios Con ese palacio De negociantes Ya No existe Realmente El PLD De Juan Bos Se perdió Se perdió Los lineamientos Del PLD Buenos días Buenos días Adelante Buen día A través de la locución Del presidente Leonel Anoche Ajá Mi opinión Adelante Es Que él se equivocó Ajá Nada más no es él Que está en juego A través del PLD Ya son tres ¿Cuáles son los tres? Que ustedes saben Que Habían comentarios De que él estaba Promocionando a su hijo A través del PLD Es una La otra A través de La 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 presidente La ¿Cómo le explico? La vice Margarita Margarita Ajá Margarita Ella agarró una pala Y hizo un hoyo Para tres personas O sea Un nicho de tres personas ¿Cuáles son? Leonel Fernández El hijo Y Margarita Que son Leonel Fernández Lo creó Dos personas más Para llegar A un mañana A ser presidente En un mañana Bien Or Ya No existen Dentro del PLD Aunque no haya No pero tiene mucha fuerza O sea No se le puede quitar Gracias por tu llamada Al expresidente Al expresidente Que tiene un liderazgo Porque eso sí no lo podemos negar aquí Él tiene un gran liderazgo Y tiene mucha fuerza Tanto dentro del PLD Como fuera también ¿Qué significa la palabra Ostinado? No porque Él enfatizaba en la obstinación Hacia lo imposible La obstinación es un pensamiento recurrente Él quería conseguir lo imposible De una proposición Dice Excesivamente firme En una idea Exacto Intención o opinión Exacto Generalmente Poco acertada Sin tener en cuenta Otras posibilidades Aló Buenos días Sí Buenos días equipo Adelante Buen día Hoy sí está picante el programa Sí, sí Hay por dónde cortar Muchas telas El señor que llamó A mí me da pena Tú sabes Socrates Porque Deben documentarse primero Él lo que tiene que entender es Que no existe en la vida Oye equipo Que no existe en la vida Ningún partido político Que dividido gane Ningún partido Político que dividido gane En ningún país del mundo Pero primero Y segundo Que él esté promocionando Su hijo O su esposa Su esposa no tiene que promocionarla Porque Margarita Yo no soy pelederista Ni fui nunca Del grupo de Leonardo Pero Entiendo y reconozco De que Margarita Tiene su parte En el PLD también Y Leonardo Tiene su parte también Claro Y si sacan Esa parte Y lo dividen En el pastel Como él dice En tres O en cuatro Oiga Es una derrota segura Que va a tener el PLD O por lo menos Los que están en el gobierno Es una realidad Que yo veo Socrates Yo no sé Que es lo que usted tiene Profesor Pero esa es la realidad Gracias Hay que ver 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 Si Que van a utilizar Si ella va a tener su parte En la fuerza del pueblo también Porque además Hay que decir Que realmente Yo presumo Que el PLD Tenía prevista La salida De Leonel Fernández Y con él La de Margarita Cedeño Y pensamos En que ellos Habían pensado En un plan B No creo que eso Fue una sorpresa Para el presidente Exactamente Para él no era una sorpresa O sea que ellos Sabían que se iba De manera que Suponemos Que ellos ya tenían Todo amarrado Para lo de las elecciones Porque no creo Que fueran Es un residuo Si nosotros Hacemos una sumatoria Una llamada Adelante Buenos días Yo quiero Puntualizar Sobre el discurso Del presidente Adelante Mira De acuerdo A los análisis Que uno viene haciendo Desde el punto De vista Político Sin apasionamiento Nosotros hemos visto Que el presidente Tomó Una decisión Muy equivocada Primero Vemos A un presidente De un partido Del PLD Que le dio Tres Tres gobiernos A Leonel Fernández Exitoso Vemos un gobierno De Danilo Medina Que si no hay Un gobierno bueno No habrá un 2020 Y tenemos Un buen gobierno De Danilo Medina La fuerza Del PLD Ahora se va a recomponer Mejor Porque Los malos Ya salieron Y Danilo Medina Con Gonzalo Castillo Mañana Va a haber un 2020 Indiscutiblemente ¿Quién es Gonzalo Castillo? Eso es No lo pueden minimizar A Gonzalo Castillo ¿Quién es? No pueden minimizar A Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo Ahora mismo Es la fuerza Gracias por tu llamada Muy amable Gracias Muchas gracias Muchas gracias La media televidente ¿Quién es ese? No tú sí sabes ¿Quién es ese? Vamos a escuchar Lo que Socrates Te va a decir Para hacer un comentario Luego de él Si nosotros Hacemos una sumatoria Decía yo Intentaba decir De las cosas Que han ocurrido Después del día 6 Y de los Propios análisis Que nosotros Hemos hecho aquí Nosotros dábamos Por descontado Que existía un sector Dentro del partido De la liberación dominicana Que estaba apostando A sacar a Lionel O sea Hacer que Lionel Fuera el responsable De la ruptura matrimonial Que existía En el partido Yo pienso Que esto Fue un diseño Político Trazado por Lionel Fernández Por Danilo Medina Y sus adeláteres Y Consiguieron El objetivo Hay Muchas cosas Que se han colado Dentro de esta Decisión Que toma Lionel Fernández Muchas falacias Que se han colado Falacias No es cierto Que El PLD Dejó de ser partido De Juan Bó Porque Ahora Yo pienso Que dejó de serlo La gente sabe Que dejó de serlo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Siendo Lionel Presidente Dejó de serlo Y dejó de serlo Siendo Danilo Presidente El objetivo Que Lionel Tenga De ser presidente De la república Dentro del esquema Constitucional Que tiene la república Dominicana No es un motivo De censura Como Dejan Pretende Endosarle Todos los políticos Tienen una vocación Presidencial Y no tienen por qué Apoyar a su esposa El proyecto político Es de él El líder es él No es su esposa Y los lideratos No se transfieren Ni a hijos Ni a esposas Son tuyos Son personales Y fue parte Y fue parte de tu patrimonio Entonces no tienen por qué Apoyar a Margarita Yo pienso que De lo que se trata Aquí ahora Es que al margen De las negociaciones Que puede hacer Lionel Fernández Con Luisa Binader Que Viene y se suma A esa situación Política Que está ocurriendo En la república Dominicana Ahora La posición Que ha asumido Las declaraciones Que ha dado El alcalde De Santo Domín Del Distrito Nacional David Collado Las cuales yo no creo Yo no creo Que ningún partido Le haya propuesto nada A David Collado Yo pienso simplemente Que eso es una forma De él Mandarle A Luisa Binader El diablo no duerme Exacto Exacto Es una forma De mandar A Luisa Binader El mensaje De decir Yo estoy aquí Yo apiro también A la vicepresidencia O conmigo hay que contar Que nada más No son carolines Los que están ahí Pero Que es lo que quiero decir Con esto La gente Que visualiza Con el rompimiento Que produce Leónel Fernández Con el PLD Leónel Fernández Es hoy La segunda fuerza Política del país O sigue siendo O sigue siendo Luisa Binader El PRM La pregunta El PRM La pregunta ¿Cuál es el escenario Se presenta? Entonces Se va Se va A presentar O a forzar Una forma Diferente De hacer oposición Política Porque si Luisa Binader Y la fuerza Del pueblo Se van a disputar La principalidad De la oposición Cada uno De ellos Va a tener Que asumir Un discurso Que anteriormente No asumía Leónel Porque era miembro De ese partido Y Luisa Binader Porque no había Nadie que le disputara La condición De partido opositor Lo que pasa Es que ahora Se va a volver Al escenario Que existió En la República Dominicana Con tres grandes Definitivamente Nadie puede pensar Que Leónel Fernández Se va Solo Leónel Fernández Se va Con una cantidad De votos Que ya tiene Que ya tiene Los bolsillos Como líder Nacional De la República Dominicana En el plano Político Ahora Que va a pasar Bueno La oposición Se achica Porque a él Le va a tocar Una parte El PLD Se achica Porque él Se lleva Una parte Y el PRM Se va a mantener Por la parte Que tiene Y se fortalece Como fuerza De oposición Exacto Todo depende De cómo se maneje Luis Ahora bien Que va a pasar Con la oposición O que va a pasar Con el escenario Político Dominicano Aquí Va a haber Una recomposición De hecho Ya comenzó Y la forma De hacer oposición Va a cambiar Tenemos una llamadita También Pero sobre todo Va a pasar Que vamos a tener Tres Igual como Teníamos PRD PLD Y Partido Reformista Buenos días Adelante Gracias Eso fue una aberración Lo que se cometió Con Lionel Desde el 2004 Ese señor Que ni siquiera No me lo menciono No se tenía Esa pina clavada En el corazón Porque fue Como él no ganó En el 2004 Ella va a meter Resentimiento Y quiso Vengan Y ahora Pero bien Lionel Fernández Él no le da Ni por la punta De los zapatos Lionel Fernández Es una Y la otra Que también Porque no aprobaron La cosa Para elegirse Tampoco Eso también Él le hizo Ahí Además Fue un discurso Con cordura Con mucha altura Con dignidad Y sobre todo Y sobre todo Esa fue Una pela Y una galleta Sin manos Que él le dio Porque Lionel Sabe manejarse En todos los medios Y es una persona Educada Desde la cabeza Hasta los pies Buenos días Buenos días Gracias Sin embargo Yo creo que Utilizó Creo que Utilizó Términos Que para él Los redujeron En el discurso Utilizó Muchos términos Por ejemplo Cuando él hablaba De aspectos Personales Que era un asunto Que creo que No debió Traer a colación Pero él no mencionó Aspectos personales Claro que sí Cuando tú hablas Por ejemplo De la prepotencia Del egoísmo De la hipocresía De todo eso Cuando tú Por ejemplo Se dio cuenta Ahora Oigan esto señores No tú te equivocaste Lionel Fernández Tú siempre Dices que yo te equivocado Pero siempre Siempre estoy hablando En la diana En los temas acá No quiero que tú De la diana Por Dios Bueno Los videos están ahí Que ahorita Lo vamos a decir Decir que Leónel No se trae llamada A los buenas A los buenas Buenos días Buenos días Tienen 46 años Buenos días Adelante Buenos días Buenos días Gracias Buenos días Me encanta su programa Porque son gente Mucha gente Gracias Pero me voy Con la fuerza del pueblo Muchas gracias Se va con la fuerza del pueblo Muy amable Gracias Muchas suerte Hay varios aspectos Que nosotros Podríamos ir pensando Lo que pueda pasar En el panorama Como hemos dicho Desde el principio Es muy rápido Para tener una visión Clara Definida Lo primero es Que tenemos Dos partidos Mayoritarios Al momento Ahora se le suma Una tercera opción Por el grupo Que carga El señor Leónel Fernández Detrás Y que esto le da Cierto Fuerza O cierto nivel En comparación A otros partidos Minoritarios Tenemos una llamadita Buenos días Buenos días Adelante Felicidades Gracias Gracias Todo esto Tiene algo positivo Que es que ya no vemos A Gonzalo Por ningún lado Al Gonzalo Este Por ningún lado Gracias No venga Gonzalo Bueno Gracias por su llamada Adelante Carolina Entonces tenemos Dos partidos mayoritarios Nadie Ya no nos habla ¿Dónde está Gonzalo? ¿Qué pasó? Tenemos dos partidos mayoritarios Eso es indiscutible Una tercera opción Que se suma Que de alguna manera Tiene cierta fuerza Como lo sabemos Por el liderazgo Que tiene Leónel Pues me Luego Entonces La otra pregunta sería Y tenemos una llamadita Buenos días Adelante Buenos días Sí Adelante Gracias Manos Adelante Realmente Para mí La decisión De Leónel Fernández Es una decisión Inteligente Donde Las personas No quieren que usted No puede estar Porque se va a sentir Incómodo Y yo creo Que nadie Puede Obviar El liderazgo Que ha demostrado Leónel Fernández Con el porcentaje Que sacó Y es un líder A nivel nacional Internacional Y ya el PLD Realmente No va a ser partido Y ahora para adelante Yo creo que ahora mismo Quien tiene toda la Láctima de ganas Es Luis Abinader Gracias Muy bien Muy amable Bueno Leónel lo dijo Lo dijo anoche Es para afuera que van O sea Lo que esto quiere decir Es que va a buscar Y va a hacer Todo lo que sea necesario Para que en el 2020 El danilismo No esté O el PLD En el poder Buscará formar Una gran coalición Al costo O de la manera Que sea Para lograr esto Otra cosa Que debemos nosotros Resaltar acá Es ahora Leónel El oprimido El afectado El que Todo el mundo Lo vamos a decir Le tiene pena Vamos a tomar la llamadita Buenos días Buenos días Adelante Un saludo Para todos ustedes Gracias Pedro Adelante hermano La verdad que estoy Escuchando su comentario Por aquí Por internet Me parece bastante Interesante Lo que están hablando Sin embargo Me gustaría Aportar algunos elementos Que considero Importantes Adelante Pedro Adelante A partir De este momento El escenario Se va A decidir En la elección De los rivales Tenemos tres Políticas importantes Que sin igual Sin duda Que Leónel Canció el panorama En este momento La pregunta De todos Es Cuál serán Los rivales De cada quien Porque son tres Estamos En algo seguro Que la oposición No oficialista O mejor dicho La oposición tradicional Del PRN No va a elegir A Leónel Fernández Como su rival De hecho Leónel Fernández Ya eligió Sus rivales Por tanto Tendremos Dos rivales Contra uno Y ese uno A todas luces No es una persona Que se maneja Con la sapiencia Política Para defender Un ataque Violento Que va a comenzar Desde hoy Por consiguiente Visualizo Que el partido Oficialista Comenzará A perder A ceder Camino A la oposición Sabemos Sabemos Lo agendido Que es el grupo Que acompaña A Leónel Fernández Comenzando Con José Francisco Peñaguaba Con Las armas De los castillos Y una serie De personas Que acompañan A Leónel Fernández Por tanto Yo pienso Que En este momento No está muy Claro Cómo El El Bando Oficialista Se va A defender De la Andanada De oposición Que hasta ahora No va a ser Gracias por tu llamada Muy amable Y yo Crearás un efecto Búmero En relación A la imagen De Leónel Fernández Esto de que lo afuerearon Yo lo que creo Es todo contra uno Yo creo que no es Dos para uno Yo creo que va a ser Dos para dos Anota en la fecha Que lo estoy diciendo ¿Cómo así dos para dos? Dos para dos Yo lo que creo Que la estrategia Que va a utilizar El partido de gobierno Es utilizar una cuarta vía Para debilitar al PRM Y sacarle a altos dirigentes De su fila Para que entonces El pleito vaya Casado En equilibrio Dos para dos Anótenlo ahí Déjame decirte una cosa Hay algo que ustedes La clave es Tabi Collado Ustedes olvidan Y es lo siguiente Tanto el PLD El PRM Como Leónel Fernández Con el Con el sector Que se lleva Son Tres organizaciones Que surgieron Que nacieron De la misma ideología O sea Estamos hablando Estamos hablando De dos partidos De dos partidos Que lo fundó Juan Bosch Y que hoy Se dividen en tres partidos Que de alguna manera Tienen a Juan Bosch Como Lo que dice Lo que dice Wagner Con relación A una Posible Cuarta vía Que le encabece David Collado Señores La unidad De Leonel Fernández Y la unidad De Luis Abinader En el Distrito Nacional Es imbatible Él simplemente Acabaría Su vida Política Muy rápido Sería una estrella Fulvia Bueno Eso En la política Todo es posible Adelante Carolina Vamos a ir Vamos a Carolina 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 No se devuelven Me escribe Alguien acá Porque le corresponde A Fulvia Ahora Su tema Me escribe Leonel O sea Un amigo Televidente Nos escribe Leonel Es más fuerte Y televidente Leonel Es más fuerte Ahora Porque con Abinader Hacen lo que quieran O sea Que Abinader Es un Alí Buenos días Como la sociedad Y ahí dice El amigo Televidente Muy flojo No es una oposición Fuerte Dice que Leonel Saca más votos Que Abinader Vamos muy bien Nos ha ido muy bien Y vamos muy bien Presentando propuestas De soluciones A la problemática Nacionales No simplemente Un chisme barato Diario Sino propuestas Contundentes O sea que Leonel Tiene un chisme barato Diario Lo único malo Es que son 300 mil y pico De gente Los que votaron No, no, no Eso fue cerrado Eso fue cerrado Eso fue cerrado Eso es un asunto Lo que hay que ver Eso es un asunto interno ¿Cómo es que tú le llamas Fulvio A lo que le inyectaron Ah, esteroide Obligado Una cantidad de votos Elevada Esteroide Sócrates Fulvio Adelante Tu tema Bueno El tema Diario Es a raíz De todo lo que sucedió Ayer Anoche Con el curso De Leonel Pero yo tengo Algo totalmente Diferente ¿De verdad? Sí ¿Te va a atrever a...? Sí, totalmente diferente Porque, óyeme Sócrates Con toda esta cosa Ya el dólar Está a 53 Ay, santísimo ¿Qué sucedió en septiembre Con relación al turismo? Nuevamente Cuatro meses consecutivos El turismo está descendiendo Esta vez En septiembre Hubo una reducción En el turismo De 16.9% Menos de 50.000 turistas En septiembre Y la disminución Que hubo Del turismo De Estados Unidos Fue de un 40.1% Y de Canadá De un 27.9% Dos sectores Que son sectores principales Que enfocan El desarrollo Del turismo Entonces Lo que está sucediendo En nuestra economía Es para poner atención Aparte de toda esta novela Que se está dando diariamente En el mundo palaciego La realidad de nosotros es Que la canasta familiar Está todos los días Más costosa Y renglones tan importantes Como el turismo Están siendo descuidados Y no hay Una política Para manejar Lo que se llama Los inconvenientes Que estamos afrontando Que estamos presentando A nivel Internacional No hay Una política Que atienda Con eficiencia Lo que se está dando A nivel de esta Industria Sin chimenea ¿Y Miguel Vargas? Bueno Esa es una parte De la cancillería Ambas Cancillería Y también Lo que es El ministerio De turismo No han dado Una respuesta Eficiente Al problema Que está pasando En el turismo Dominicano Hablar De una reducción De un 16% Por cuarto mes Consecutivo Y resaltarse En septiembre Y hablar De una reducción Del turismo Norteamericano De un 40% Y del turismo Canadiense También Es algo Tétrico Para el futuro Del turismo ¿Tú sabes a qué Responde eso? Que fue una campaña Trabajada en contra De la República Dominicana Y que ahora El FBI Según veo En la prensa Ha desmentido Una campaña bestial En contra del turismo De la República Dominicana No hay No hay una política De continencia A esa Nefasta política exterior Que nos han estado haciendo Nosotros no estamos Solos en el hemisferio Tenemos competidores Y uno de los competidores Principales Siempre va a estar Hablando de nuestro turismo De que no damos El servicio Que se debe dar Que aquí se mueren turistas Y una serie de cosas Ahora Esa política De prevención Esa política Que tiene que acudir Para desmentir eso Y continuar Vendiendo el país No se ha hecho ¿Por qué? Porque el Ministerio De Turismo Puede estar en política O el encargado De los asuntos Exteriores Dominicanos También Hay un aspecto Que será importante Que resaltemos O que en tu análisis Resalte Si es que a raíz De toda esta Disminución O baja De entradas De turistas La tasa del dólar Que vemos Que de manera sistemática Aunque por muy pocos puntos Pero está aumentando Constante Se debe Ve a comprar dólares Y tiene que buscar 53 pesos Imagínese usted O sea Me gustaría Que podamos plantear acá Si todo esto Se ha venido dando A raíz De estos meses atrás Por supuesto El tema De las muertes De turistas Pero Sobre todo En lo que está enfocado El gobierno Desde aquellos momentos De ese interés De reformar una constitución O sea Todo el gobierno Nuestro país O las políticas Han quedado olvidadas Si el presidente Medina Y todo su gabinete Está enfocado En lo que no tiene que estar Precisamente Hay un descuido Precisamente Hay un descuido Tal Que no se tiene control De Los remedios Que hay que Hacer Para revertir Esta Publicidad En contra De nuestro país Ni siquiera Se han hecho Reparos Para cuidar Una industria Tan importante Como es el turismo Y eso tú lo tienes También En el ministerio De agricultura Con las exportaciones Tú tienes Con las importaciones Tú tienes La canasta familiar Todos los días subiendo El plátano Los vegetales Una serie de productos De primera necesidad Y no hay Una planificación Eficiente Para tú Revertir eso También Sigue Teniendo Problema El tema De El tema De la De la misma Inversión Con la calidad De inversión Que hay que hacer En determinados Sectores especiales No con estas medidas Populistas De las visitas sorpresas No, 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 no Es que eso es mediático Eso es asunto Politequero Eso es un asunto De coyuntura Gonzalo lo va a seguir Sí, sí, sí Es claro Porque es un asunto De coyuntura Sí, sí Esa cosa es lo mismo Yo creo que deberíamos Analizarlo Nosotros Como nación Debemos de priorizar Señores Tú tienes Un sector Por ejemplo De las remesas Que aporta aquí Más de 7 mil millones De dólares Que es el sector Que mantiene La macroeconomía Y ese sector Todavía El día de hoy Los dominicanos Que viven En el exterior No tienen Las facilidades Que debieran De tener No tienen Las condiciones Ni las garantías Para invertir aquí Incluso Llegan al aeropuerto Y lo que hay Que lo atracan En el camino Lo desnudan Lo desnudan En el camino Entonces En una nación Que se pasa el tiempo En estos asuntos De mediatez Políticas Y no Actúa En una concepción De desarrollo Inmediatamente Va a repercutir En la economía Dominicana Y es lo que está haciendo Hoy tenemos Un presupuesto Que se presenta Para el día Para el 20 Deficitario Pero tienen Uno 33 mil millones De pesos Que no hay manera De poderlo explicar Hay una llamada Fulvia Inclusive Los Los recursos De De la energía De los subsidios Energéticos Lo van a vender A abono soberano Para poder cubrir Ese déficit Tenemos una llamada Buenos días Buen día Buenos días Buen día Bueno parece que se fue Y buena Buen día Vuelva y llame Vuelva y llame Que es interesante Para nosotros Poder interactuar Y escuchar A nuestros amigos Televidentes Entonces Decía Que este caso Tan delicado Hay que ponerle caso Valga la redundancia Hay que ponerle atención Nosotros como nación No podemos seguir Dándole traspies Dándole la espalda A realidades Que están pasando Tenemos que asegurar Tanto el presente Como el futuro Como nación En generación De empleo De calidad En buena calidad De la inversión En sectores Que se necesitan Por ejemplo En este caso De politiquerías baratas Ahora viene En diciembre La entrega De donaciones De cajas De navidad Más de dos mil millones Una desfachate Es un descargo Óyeme ¿Por qué yo no pongo A todas esas personas Que están ahí Tenemos la llamadita Que se le dan esas cosas Tenemos una llamada Aló buenas Buenos días Aló buenas 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 Aló Pablo Están saboteando Aquí la Buen día Buen día Buenos días Buen día Bendiciones para todos Pablo Carolina A todos Gracias 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 Sabes que Hoy amanecí Como un poco Melancólica Siempre me quedo Después que me voy al trabajo Después que yo veo Su programa Porque algo Que ha Impactado A don Francisco Me encanta Su programa Gracias Por el liderazgo Que tienen todos Y lo profesional Que son Debatiendo los temas Muchas gracias El hecho De hoy decirle esto Es que Viendo el feminicidio Viendo todo Lo que Carolina dice Y Julio Todo Se ha descuidado El gobierno Con todo esto Entonces No sabemos En qué pie estamos parados No sabemos De qué nos agarramos Así es Porque en verdad Se han olvidado De todo lo que está pasando La delincuencia Y todo arropándonos Entonces Ellos ocupándose De otras cosas Y de otras situaciones Porque Está bien que Ya Y sabían Que Que Leonel Fernández se iba Y que ya está ahí Y que el otro está ahí Pero ocúpese Usted que es El presidente Ocúpese De las situaciones Que están pasando Porque no está arropando Feminicidio No está arropando La delincuencia Ahí viene Navidad Ella ni se mienta Navidad Mira Carolina Los otros días Dicen que no Ya la pobreza Se disminuyó Los otros días Yo llevaba Una comida Que me había Comprado Y me Comí un poco Que no quise Y la puse En una bolsa En la basura En la libertad Y el ratito Que me puse En mi vehículo Un ratito Para mi hijo Que estaba recortándose Pasaron Tres personas Y yo puse Tres bolsitas Así porque la compré Y de esa comida Comieron como Tres personas Una Agarró Una carne Y después El otro Tres personas Pasaron Y yo no sabía Que nuestro San Francisco Todavía existía Eso Eso da lástima Pero eso sucede En todo el mundo Arropando Arropando Y todo Y todos Los líderes Los que tienen puesto Todo el mundo Haciéndose El ciego El tordo Y todo Entonces Que Dios Tenga misericordia Gracias por su llamada Muchas gracias Lo que le acabo de decir Ahí No vayan a indicarlo Como una situación Exclusiva De la República Dominicana En todos los países En todo el mundo Eso no justifica Hay gente No puede justificarlo Y hacerlo entender Que está bien Pero quiere decir Que está bien Pero quiere decir Que está bien Que nosotros Tengamos Tenemos personas Disculpame Fulvio O sea Eso no justifica Y lo que quieres Plantear acá Es que eso De alguna manera Está bien Porque en otros países Pasa O sea Nosotros tenemos gente Pasando hambre Y Danilo Medina Te dice Que aquí no hay gente Que este es un país De clase media Mientras ellos Están envueltos En otras cosas Nosotros vivimos En un país De la inmediatez Pero eso nos quita Lo que nos deja A entender Con el accionar Que se está pasando Desde la parte ejecutiva Desde el palacio Es que somos Un país De improvisados Sin planificación Por ejemplo Ahora viene El asunto De las dádivas En navidad Dos mil millones De pesos En cajas navideñas ¿Por qué nos formamos ¿Por qué no formamos brigadas Limpiando los ríos Y las cañadas De plásticos De basura De residuos sólidos Las playas Y todo Y le damos a cambio Alimentos Y le damos a cambio También Algo de recursos Para que pueda Hacer su cena ¿Por qué tenemos Que regalarse? ¿Sabes por qué? Te voy a responder Porque no somos chinos Los chinos dicen No le de un pescado Enséñalo Claro Exacto Es que no hay ¿Quieren mantener Ese parasitismo? Dejemos Dejemos de un lado Dejemos de un lado De la inmediatez La improvisación Y hagamos un país De planificación Y de ejecuciones Con calidad de inversión Ojalá ya Si sea Planificamos nuestro programa A través del Whatsapp Ahí está Carolina Porque Esta gente Nos dicen Más o menos Que debemos hacer Cada día Así es Nos dice el 79 78 Buenos días Un líder político Lo persiguen los hechos Leonel Que gobernó por mucho Y no resolvió Un solo problema De los dominicanos Continuamos Lorenzo Nos dice Leonel acaba De tomar La peor decisión Política Más funesta Y equivocada De su vida El pueblo Es el PLD El pueblo Es Gonzalo Es Daniel Tampoco así Lorenzo Continuamos 62 Hay que respetarle La opinión A Lorenzo A los amigos No nos manden Mensajes de audio Mándenlo texto Para poder leerlo En la pantalla Mira lo que dice Yolanda Santos Así mismo Como dice Yanyan Yoyan 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 Gobierno Muy joven Un gran amigo Un ex alumno A quien quiero mucho Así es que En un momento Estamos con ustedes Y esta entrevista Rodilo Jorge Peña El PRD Que va a estar con nosotros Las expectativas Bien mis amigos Estamos de vuelta con ustedes Dicen que lo prometido es deuda Cuando nos íbamos Hablé de un dirigente político Joven dirigente político Abogado Y funcionario del gobierno nacional Se trata de Jorge Peña Tú estás todavía Jorge Como secretario general Del PRD Presidente del partido Del partido revolucionario dominicano Buenos días Jorge Buenos días Un placer Un placer Un placer Compartir con ustedes Jorge ¿En qué está el PRD? O sea Como Fuerza política Que fue en un momento No quiero usar un término ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Porque había perdido fuerza Ya no es lo mismo que era El PRD Es uno de los partidos políticos El más viejo del sistema Y Si te doy un poco de razón Si lo comparas con La principalidad electoral Que durante mucho tiempo Tuvo el PRD En esta ocasión Estamos Recuperándonos de una crisis Que después del 2012 Estuvo el partido Y estamos hacia El logro de esa principalidad electoral Nuevamente ¿En qué estamos ahora? Estamos en el proceso interno Para la escogencia De los candidatos Que habrán de participar En las elecciones de 2020 Nosotros no fuimos a primaria Nosotros optamos por otras De las modalidades Que establece la ley Y el próximo 26 El próximo sábado Y el 27 Se desarrollarán las actividades El 27 El 27 Tendremos Convención nacional De dirigentes En cada uno De los 158 municipios Del país Donde Ya se produjo Las inscripciones De los aspirantes Ya hay precandidatos Que están haciendo Sus Su campaña Su promoción Para que los dirigentes Voten por ellos Y los escojan Como candidatos A las diferentes posiciones Que se estarán Terciando En las próximas elecciones ¿Estás aspirando? No Personalmente He asumido La responsabilidad De la presidencia Del partido En San Francisco De Macorís Y pretendemos Acompañar A los compañeros Que resulten ser candidatos Y obtener Los mejores resultados En febrero Y en mayo Y Miguel Vargas ¿Es vitalicio Como presidente O habrá alguien más Que irá A esa contienda interna? No Porque en este caso No es No es Los procesos internos Para la escogencia De dirigentes Sino para la escogencia De candidatos A los puestos De elección popular De febrero y mayo De 2020 Ya Más adelante En el 2022 Me parece Habrán procesos internos Para el cambio De cuadros dirigenciales Ya lo hicimos Recientemente Pero ahora La coyuntura El proceso Que desarrolla El partido Es precisamente ese Hay una Una situación En el país Que para nadie Le es ajeno El escenario Electoral Acaba de dar Un giro importante Y para ninguno De los partidos En En el ambiente Esto puede ser Ajeno La renuncia De Del presidente Del PLD Ayer De su De su partido Pues El partido Y de la presidencia De ambas cosas Correctamente Eso Impacta El escenario No solo Del PLD Sino De las proyecciones Propias Del 2020 Jorge ¿Cómo impacta En el PRD La renuncia De Lionel? ¿Cómo tú lo ves? No, no creo que impacte Negativamente Si tiene algún impacto Sería positivo Porque Lo que tiene El partido Revolucionario Dominicano Es muchos espacios Para acoger Aquellos que no se sientan bien En En el lugar Donde están haciendo Política Incluso Hemos sido Receptores De mucho Liderazgo De 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 la sociedad Civil Que han estado Incorporándose En el PRD El PRD Está Con las puertas Abiertas Está En un En un proceso De acogida De De liderazgo De nuevo liderazgo Que vean En el PRD Un espacio De participación Política Para canalizar Sus aspiraciones Y para crecer Políticamente El PRD No deja de ser Una escuela De formación Política Durante Todos los 80 años Que tiene de existencia De ahí han surgido Los principales cuadros De De Que han Gravitado En la política Nacional Y el PRD No deja de ser eso Hay una mística Que tiene que ver Precisamente Con esas posibilidades Y eso es un atractivo Del PRD No lo impacta Porque Los acuerdos De Miguel Vargas Con el danilismo La salida De Leonel Fernández Bueno Es que nosotros Estamos ahora Siendo parte De una alianza Con el gobierno Que se hizo Para las elecciones Del 2016 En el escenario Que estamos planteando Es hacia las elecciones 2020 Y hacia esas elecciones El Partido Revolucionario Dominicano Todavía No ha decidido Sobre el proceso De alianza Que va a estar Desarrollando Jorge Que pudiera ser Un proceso De alianza O pudiera decidir Entendiendo Que tiene un espacio Para ir solo Y también Presentar boletas Y propuestas Como Partido Revolucionario Dominicano Entonces Todo eso Está sobre la mesa Está en un proceso Vamos a decir De un laboratorio Estratégico En eso están Todos los partidos Políticos Y a partir De lo que ocurrió Ayer Más Ahora mismo Se pone a prueba Incluso Hasta del propio Presidente de la República A quien se le Ha de reconocer Su gran capacidad De ser un gran Estratega Hasta donde Esa capacidad Reconocida Al Presidente de la República Como gran estratega Para Habiéndose convertido En el único líder Del partido de gobierno Ahora Como Como Supera Esa situación A los fines De que ese partido Se pueda mantener En el poder Pero en ese tanto Todos los demás Pregunta ¿Tú piensas que Montar Unas elecciones Cuestionadas Forman parte De la De la Sátex Que te hacen Un buen estratega ¿Tú piensas que Hacer que Uno de los principales Activos De tu partido Tenga que abandonarlo Empujarlo Prácticamente Te hace ser Un buen estratega ¿Tú piensas Que tener El monopolio De la Justicia Y de todos Los gestamentos Del Estado Te hace ser Un buen Estratega En una Sociedad Democrática Que se riege Por una Constitución ¿Cuáles son Las condiciones Que hacen De Danilo Medina Un buen Estratega? ¿Su Historial? No, no, no Pero Historial No me digas No me digas Cosas Yo creo Concretamente Yo creo Que en el escenario Político De los últimos 20 años Hay que Reconocer Pero dime Las cosas Concretas Que Danilo Medina Ha sido Un gran Estratega Ahora A mi no me interesa Resaltar esa parte Yo lo que estoy diciendo En ocasión De la realidad Que hay hoy Que se pone A prueba Como decía yo Que era Las primarias Para el PLD Una prueba De fuego Por lo aguerrida Que fue Y mira ya Como hay consecuencias Pero Obviamente Todos los Dirigentes De alto nivel De cada Partido Político Que está Presto a ir A las próximas Elecciones Tiene que estar Hoy sentado Desarrollando Estrategia En función De la nueva Realidad Que impone El momento Político Y es a lo que Me refiero Quisiera Una pregunta A Jorge Candidato Presidencial Del PRD ¿Ustedes van a asumir A Gonzalo Castillo O tienen algún Otro candidato El PRD Tiene reservada La candidatura Presidencial Y vicepresidencial Miguel Vargas No, 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 no No tiene nombre Tiene reservada Y tenemos Y tenemos Hasta el día 3 del mes De diciembre Para Inscribir Alianzas O sea Pactos y alianzas Mientras tanto Se está desarrollando Un proceso De conversaciones De interacciones Analizando El escenario Para ver En qué Situación Con qué nivel De participación Es que vamos a estar En el próximo Proceso electoral Jorge Miguel Vargas Decía Cuando estaban Los procesos O el interés De reforma De la constitución Que ellos Que ellos apoyarían O que ustedes Apoyarían A Danilo Medina Entonces Este discurso De él De ese momento Se cae Porque ustedes Están tanteando O están en busca De participar En las elecciones De manera Nada Nada se descarta Nada En lo absoluto Todo está Sobre la mesa Incluyendo la posibilidad De renovar Una alianza Con el PLD Y la posibilidad De ir aliados En mayo Y de ir solos En febrero O de establecer Alianzas estratégicas En febrero ¿Tienen candidatos acá? Está en el proceso De escogencia La candidatura Alcalde está reservada Y la de senador La de los regidores Y diputados Y diputados Está en proceso De elección Jorge, qué opinión Te merece A ti A Jorge La situación De que el PRD De ser un partido De oposición Mayoritario Esté en el punto O esté sumergido O se haya convertido En un partido Que está aliado A otro Que busca Crear alianzas Y que ya No sé si sería el término Y no quiero Faltarte a respeto Con esto Se ha convertido En una intelequia En una cosa Que no es nada Siendo lo que fue O sea ¿Qué es tu sentir? ¿Cuál es tu parecer Sobre esto? Porque escuchate Que las alianzas Que vamos a ver Qué pasa Como que un poco Si te das cuenta Si te das cuenta Todos los partidos Políticos Que han tenido Principalía electoral En los últimos 40 años En el país Han tenido situaciones Han sufrido crisis Divisiones Se han fraccionado Y te puedo hablar De los tres principales El PRD El reformista Y ahora recientemente Con el PLD Que se descartaba Hace poco Esa posibilidad Entonces El PRD Ha pasado por esa Y es incluso El partido Que tiene más experiencia En sufrir esas situaciones Y en reponerse Entonces nosotros Estamos en un proceso De reposición De recomposición Del partido Revolucionario Dominicano Lo que pasa Que para la participación En un proceso electoral Los partidos políticos Tienen que diseñar Muy bien Cuál es la propuesta Que le van a hacer al pueblo Y en qué condiciones Van a participar Y para nadie es un secreto Que por dos ingredientes Principales Para las elecciones De febrero y mayo De 2020 Es un proceso especial Primero porque Estamos En la aplicación De dos nuevas leyes Que le ponen Toques especiales Ingredientes especiales A ese proceso electoral Incluyendo aquellos Que hasta un vocal De un distrito municipal Tiene que buscarse Sus propios votos Sí Y eso no deja de ser Un elemento importante Para hablar de los senadores Diputados Regidores Alcalde Pero también El escenario Que acaba de explotar También Entonces Ahora mismo Yo te pudiera decir Que nadie Absolutamente nadie Puede asegurar En qué canasta Están los huevos Del triunfo electoral Para el próximo Febrero Y Mayo ¿Qué pasa con el partido Revolucionario Dominicano? Bueno Tiene que diseñar Todo un proceso De participación Que nos permita Los mejores resultados Nosotros necesitamos Resultados en dos vertientes Lograr posicionamiento electoral Más allá del que Obtuvimos en el 2016 Porque ese proceso De crecimiento Es el que queremos Ir experimentando Por un lado Y el otro Lograr El triunfo electoral De A quienes postulemos A los diferentes cargos Ya sea En alianza O ya sea De manera particular Como eso está indefinido No te puedo asegurar Ahora mismo De que se trata Van aliado No te puedo asegurar Vamos solo No te puedo asegurar Eso está en un laboratorio Y todavía tenemos Plazo para decidir Entonces En esas condiciones Del partido revolucionario Dominicano Y tiene un liderazgo Local En los diferentes pueblos Del país Donde se está diseñando Su participación En los diferentes cargos Que han de ser elegidos En febrero y mayo Entonces Nuestro partido Ahora mismo Es Como Ya se está promoviendo Una fuerza política Complementaria Que está llamada A ser Incluso La que pudiera decidir Un triunfo electoral En ese nivel Está el PRD Si, si Perfectamente Yo no te puedo decir Que el PRD Está en condiciones Para encabezar Una alianza política Con principalidad electoral Como lo pudimos Haber hecho En otra ocasión Porque para eso Tendría que estar Siendo El O La cabeza Del oficialismo O la cabeza De la oposición Y no lo es Entonces Nosotros tenemos Que partir De nuestra realidad Estamos en un proceso De recuperación Que va muy bien Nosotros hoy estamos Estamos triple mejor Que como participamos En el año 2016 Pero necesitamos Estar mucho mejor Para convertirnos En una En un partido político De principalidad electoral Jorge Miguel Vargas manifestó Que en el caso De que dentro del PLD Leónel Fernando Hubiese sido el candidato Él no iba A aliarse Con el PLD Si era Leónel Fernández ¿Significa esto Que el PRD No se aliaría A la fuerza del pueblo Que es el partido Ahora de De Leónel Fernández Por Las circunstancias Que se han ido dando En todos estos Meses Y algunas posiciones Que se han estado Fijando Se pudiera descartar Esa posibilidad Sin embargo Sin embargo Yo aprendí En los últimos cinco años He aprendido en política Que nada se puede descartar Absolutamente nada Como cualquiera Pudo haber descartado Hace cuatro o cinco meses Que hubieran conversaciones Entre Luis Abinader Y Leónel Fernández Y es lo que parece Ahora en el escenario Como yo nunca pensé Que en algún momento De mi vida política Iba a poder coincidir Con el partido De la liberación dominicana Siendo dirigente del PRD En una alianza política Como jamás pensamos Que con el reformista En ocasión de la alianza Rosada en el 2006 Iba a ocurrir una alianza Donde estuviéramos ligados Reformistas y PRDistas Como jamás pensaron Los PRDistas En el 1996 Y en un frente patriótico En el cual Leónel Fernández Resultó ser presidente De la república Entonces ya no se puede Descartar nada Porque precisamente Lo de las alianzas Es una modalidad Loable Es posible Y es lo que está imperando Principalmente en América Latina Lo que llevan son Coaliciones Alianzas Con propuestas electorales Que le llevan al pueblo Y ellas ganan o pierden Pero nadie va Exclusivamente Solo a un proceso electoral Bueno señores Bueno señores Agradecemos infinitamente La presencia De nuestro querido amigo Jorge Que ha estado con nosotros Dirigente Presidente Del partido Revolucionario Dominicano PRD Provincial ¿Cuál será el aporte Del PRD En las próximas elecciones Tanto de febrero Así es Como de mayo Si nosotros vamos con candidatos Sea en alianza o solo Vamos con candidatos Y pretendemos presentarle Al pueblo Lo mejor Que pudiéramos presentarle Y pretendemos tener Buenos resultados Y vamos a trabajar para eso Hay una maquinaria ¿Cuánto aspiraría En San Francisco De Macorís Hay una maquinaria Del PRD Que ha de ser reconocida Jorge ¿Cuánto aspiraría A aportar En porcentajes A nivel presidencial Del PRD Un 5 Un 10 Un 15 ¿Cuánto? Es muy aventurero Hoy es muy aventurero Hablar de eso Carolina está dando un 3 Un 2 No Pregunto Esa es su opinión Y se la respete Claro Exacto ¿Verdad? Pero nosotros Hoy Es difícil Alguien proyectar ¿Qué tú vas a lograr? ¿Qué tú proyectas Para lo que vaya a ocurrir? Pudiera ser que en 15 20 días Empiece a ver Un poquito más claro El escenario Pero mientras tanto En esta semana Y en estos días Está turbio Y es muy aventurero Alguien que pueda Proyectar lo que vaya a ocurrir Nadie se puede atribuir Un triunfo En tal o cual dimensión Ni un fracaso tampoco Así es Porque hay una baraja Que se está desarrollando Que dependiendo De cómo se coloquen Las fichas Será el resultado Pudieran venir Los resultados Bueno Gracias a Jorge Peña Presidente del PRD Presidente te preguntaba Provincial Presidente municipal Secretario general De la provincia Ok Perfecto Bueno Gracias por estar con nosotros Gracias 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 La presencia Y el hecho De que bueno Estamos ante un político joven Muy joven Que cuando fue mi alumno En la universidad Yo no tenía idea De que iba a llegar A estos niveles De desempeño Te felicito Jorge Muchas gracias Como no señores Nosotros seguimos Con más contenido Del programa Y nos vamos a una pausa En este momento Cuando regresemos Seguimos con más contenido Desde mañana Buenos días Un comunicado Que cambió la vida A más de 3 mil ciudadanos De San Francisco De Macorís Que depositaron Su confianza En la empresa Monnet El impacto social Y económico Es el momento Que ellos no vienen A darnos la cara Responder por nuestro dinero ¿Qué esperan? Que un pueblo se pire A que lo maten El drama humano Que hoy viven los ahorrantes Ante la incertidumbre De no saber Qué pasará con su dinero Mi nombre ha quitado Hasta el sonreír Y han dejado A cientos y cientos De familia Sumergido En la desesperación Acciones judiciales Incoadas Ante una justicia Que aún No ofrece respuesta Eran cuenta Que los ciudadanos Tenían el depósito En esa empresa Que ellos han hablado Mentira Al tribunal Marchas Concentraciones Preocupación Depresión Entre los ahorrantes ¿Cuál será la respuesta De Monnet Ante este inhumano fraude? ¿Por qué el silencio De la justicia? Espere Este próximo miércoles 23 de octubre La realidad De un fraude Que asciende A miles De millones El evento empresarial Más importante Para las micro Pequeñas Y medianas Empresas En la República Dominicana Vuelve en su quinta edición Del 23 al 27 de octubre Del 2019 En el Hotel Dominicant Fiesta Encuentros de negocios Asesoría para empresas Servicios digitales Herramientas de innovación Y muchos Pero muchos servicios más Para más información Visita SemanaMipimes.do Quinta Semana Mipimes 2019 Impulsando la competitividad En las Mipimes Y emprendedores Ministerio de Industria Comercio Y Mipimes Gran Preventa Nuevo Gold King Express Del supermercado Por venir De la Avenida Libertad Aprovecha 50% De descuento En la inscripción Además Las primeras 50 personas En inscribirse Obtendrán el primer mes Totalmente gratis Inscríbete ya Y aprovecha esta gran oferta Nuevo Gold King Express De la Avenida Libertad En supermercado Por venir Gran apertura Octubre 2019 Nuevo Gold King Express Y aprovecha este vídeo En este vídeo El全部 de runners Haberlos Bienvenidos Yarf Lo que nos hace Oje Esparcia Que nos hace de combustible Texaco Senoví, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Senoví, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12 Senoví, 809-290-8931, 809-290-8115. Saludos mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Bueno, y tengo en la vía telefónica al amigo Valentín Medrano Peña, es abogado, politólogo, un influencer importante que recorre los medios de comunicación dando sus opiniones muy certeras, muy acertadas acerca de diversos temas. Buenos días Valentín, aló, vamos a ver qué pasa. ¿Nos escucha? Sí, te estoy oyendo, te estoy escuchando, pero en mi teléfono, un momentito, Valentín es un compañero guasdiano con quien tengo una relación de muchos años. Sí, ahí está. Y ahí está, Valentín. Sí, buenos días. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenos días, muy bien, gracias a todos. Agradecí de esta oportunidad a un público, de verdad que uno admira muchísimo. Ustedes son mucha gente, muchos aspectos de esa zona del país. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una buena oportunidad. Mira, a raíz de lo que ocurrió anoche en el discurso de Leonel Fernández, ¿qué opinión tú tienes acerca de cómo se recompone a partir de este hecho el panorama político y político-electoral de la República Dominicana, Valentín? Bueno, hay una nueva realidad difícil de analizar, porque la gente especulaba con respecto a la posibilidad de que el presidente Fernández saliera de las filas del partido que por 46 años prácticamente influyó en principio y luego dirigió en los últimos veintitantos años. eso es ser impensable para muchos y transversivo yo, porque salir de esa forma, o sea, desde arriba, esas decisiones son muy poco conocidas. Lo que tenemos algunas que podrían ser, de cierta forma, pueden ser comparadas. Pero eso se dio en un contexto muy diferente, estamos hablando de que el presidente Fernández ha sido presidente del partido de la liberación dominicana en los últimos años, ha sido presidente tres veces de la República Dominicana. Es decir que es difícil de analizar. ¿Qué ocurre? Bueno, que de repente, de la nada y de la decisión de ese partido político, surge la segunda o tercera fuerza más importante de la República Centro Político Nacional en la República Dominicana. Eso es sumamente interesante. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque lo que la persona seguramente no toma en consideración es el nivel de cohesión que puedan tener los dos grupos que se dividen. En el sentido siguiente, ¿cuáles van a permanecer reales al presidente Fernández? Entendiendo la dificultad histórica de hacer que un partido de decisión se convierta en opción de poder. Y todo el mundo sabe que si usted no tiene vocación de poder, tiene mucha dificultad de cohesión, o casi ninguna. Entonces, pasa lo mismo en el otro litoral, en el PLD, el partido del cual se desprende este grupo importante de personas, que todavía no puede ser justificado, porque usted no puede decir tampoco que el millón, el casi millón de personas, el 800 mil personas, casi 900, que votaron por el presidente Fernández, van a acompañarle. Porque, por ejemplo, gente que se encontraba militando en el partido de la Iglesia Dominicana, que usted lo podría indicar como independiente por el momento, pero que ante una situación coyuntural, debería favorecer al presidente Fernández, porque ha manifestado en la mañana donde permanece en su partido, como el caso de Melario Paredes, aunque él fue un precariedad. El asunto hay que esperar un poquito, porque si se producen escisiones, que se producen desbandadas, y se producen por parte del gobierno central, lo que se estaba programando, parecía que era la antítesis de todo esto, el preámbulo, vamos a decir, de todo esto, que eran escalonadas denuncias al gobierno por parte de personeros atláteres, del presidente Fernández. Entonces, si eso se sigue produciendo, no hay duda de que la erosión sea gran darío, y que el mazo, en términos de aprobación, lo sacaría el presidente Fernández. Por ahora, creo que hay un asunto, un elemento que hay que tomar en cuenta, que es que hasta ahora en la República Dominicana las personas se han estado moviendo en los últimos años, no por personalidades, sino por siglas, PRD, PPM, PLD, pero todo parece indicar que el presidente Fernández está apostando también a una vuelta a aquella época en que nosotros nos movíamos como dominicanos, atendiendo a las figuras presidenciales que se ofertaban en el espectro político, Baraguer, Peña Gómez, Juan Bosch, etc. Hay que esperar, mano a mano, hay que esperar. Valentín, te va a hablar Yerlyán Lantigua, uno de nuestros presentadores. Adelante, Yerlyán. Buen día, Valentín. Muy buenos días, doctor. Una pregunta, ¿cree usted que el hecho de que el presidente o el expresidente Leonel Fernández haya manifestado ayer su intención de sacar al PLD del gobierno le favorezca frente a los electores, partiendo de que él hasta ayer fue presidente de ese partido y que inmediatamente renuncia, expone su intención de sacarlos del gobierno? Mira, hermano, ya saludo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, no me han dado la oportunidad de agradecer del todo. Para responder tu pregunta, debo decir que debe tener un instrumento más largo, de agradecimiento de la mitad, llamado José Rosa, es una de las personas que yo más admiro en el mundo. Y esta oportunidad de interactuar con ustedes a través de él, para mí significa mucho, créanme. Yo, al magistrado, eterno magistrado, pero eterno y grande y aportador, amado José Rosa, le agradezco muchísimo su amistad. En estos días estuve llamándole, pero fue fructuoso. Parece que el caudal de llamadas y de compromiso le impide atender a sus adeptos, como es el caso. Te llamaré cuando termine el programa. Pero quiero establecer lo siguiente, mire, todo dependerá del estado de ánimo del lector. El lector es muy cambiante, muy voluble. Y hay situaciones, por ejemplo, ustedes saben que es inanalizable prácticamente la situación que pasó en España, cuando prácticamente el presidente Aznar tenía ganada la reelección. Y una situación que se dio con un asunto de una muerte de un inmigrante y de unos movimientos, hicieron que prácticamente perdiera en el último tramo de la contienda electoral las elecciones en España. Son situaciones que se dan al margen, que pueden ser tomadas de forma inmediata. Yo creo que le hace daño al presidente Fernández decir que su procura única es sacar el poder al partido, que le dio gloria. Yo, eso soy yo, pero el análisis que yo tengo, igual que el suyo, honorable, es diferente, porque en el caso suyo usted tiene una formación, una preparación. No todo el mundo, la antigua, está comunicando para una zona tan importante del país y tan cuestionante, porque yo he visto la calidad del público que ustedes tienen y es muy elevada. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Por ya de consecuencia, el nivel que tú, o Amado, o los miembros de ese panel, y en el caso nuestro también, que tenemos un mínimo de formación, que hemos ido a la universidad, que lo hemos formado, es diferente. Para mí, para mí, eso pende en percurso del presidente de forma negativa. El presidente Fernández hablaba de que mucha persona lo ha citado de gola atrás, de que mucha gente ha dicho que él es una especie de megalómano. Decía en su discurso, pero hay un problema. En el mismo discurso, el presidente Fernández nunca dejó de hablar en primera persona y dejó de hablar de él. Es más, se menciona por nombre, no persona. Él y Demótenez para sindicar una situación que se dio en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, y en el caso de Margarita, creo. O sea que el discurso, muy bien elaborado, mucho contenido importante, muy bien conducido, bien pronunciado, pero en el contenido, si usted le saca por pinzas algunas expresiones, se le dará cuenta de que sigue hablando en primera persona y que antepone siempre a su persona o cualquier otro tipo de situaciones. No, no, debo decir que otra persona se menciona en el discurso, la vicepresidenta Margarita Fernández, la Margarita Cedillo Fernández, que se menciona diciendo que en algún momento él le procuró que dejara sus legítimas aspiraciones de lado y que apoyara a los candidatos que hoy es presidente en ese momento. Pero hay un problema, o sea, dejar pasar la cortesía y exigir a alguien que se inmole o que se sacrifique en pos de algo. No es lo mismo que cuando usted lo puede exigir en primera persona y decir yo me sacrificé tal día y hoy yo me sacrifico. O sea, como quiera sigue siendo, sigue viéndose el sustrato, es una situación de lucha de poder, de procura del gobierno y también de mucho odio en términos personales. El presidente Fernández sacó ayer de las heridas todo su color, manifestó todo lo que él sentía que le habían hecho, toda la presunta traición de la que había sido víctima y sigue siendo un encono insalvable entre excompañeros que comieron juntos, tal vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su momento de preparación y fueron compañeros pero que hoy no distancia a los distantes. Me parece que es una muy lamentable situación, pero desde el punto de vista político no todo el mundo lo va a invitar. Bueno, gracias Valentín Medrano Peña, un gran amigo, hermano. Vamos a invitarte un día de esto para que venga al programa. Gracias, mi hermano, muchas gracias. Bueno, ya estamos nueva vez en el aire. Vamos a escuchar a Yerlyán, la antigua. Ah, bueno, hay un sondeo. Sí, sí, vamos a darle primero, vamos a quitarte un chin de tiempo. Vamos a ver un sondeo que tiene a Rismendi, la antigua, desde la calle, en vivo. Son estas imágenes, producidas ahora mismo. Vamos a ver sobre el tema que nos tiene Arismendi, tema de los cambios políticos, el discurso de Leonel, etc. Adelante. Muchísimas gracias. En esta ocasión salimos a las calles para escuchar la opinión de la gente, para ver qué tan fácil sería para el PLD ganar ya las elecciones con la salida materializada del expresidente Leonel Fernández. No. Vamos a acompañarlos. ¿Quiere saber el partido? Que haga lo que quiera, que hay que saber. No, no, el que pidió, pidió. Que patalea ahí, que ahí pidió. No, yo no. ¿Por qué no? Pues yo me voy a dejar en mi vida que un policía me mate a mí por la calle. No, no lo acepto, no. ¿Por qué? Porque no. No se impade por ninguno de ellos. Claro que no. ¿Por qué? Porque esto es político y uno en eso casi me gente no puede opinar, ¿eh? Porque nada. No. ¿Por qué? Porque es un delincuente. Así es. Yo no trabajo con gatos. No. ¿Por qué? Porque no. No, no, no. No. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? Porque yo no voy con eso. Ah. ¿Por qué? Porque yo no voy con eso. Con ninguna de las dos. No estoy de acuerdo con estos políticos. Estos políticos son todos un problema. Ellos todos lo que quieren están llegando ahí para topar lo mismo. No estoy de acuerdo con la política. Ay, pero ¿y cómo me voy a tirar de las calles? Seré yo un loco, ¿eh? Oye, es un chiripero joseando pesito en esa calle. Que se tiren ellos, los diputados y esos dirigentes que vienen ahí atrás. Que se tiren ellos a la calle. Que esos son los que deben de tirar. Se la cae nosotros. Nosotros braviando para pagar impuestos y sobrevivir en este país. No, señor. No. Porque lo hizo mal. ¿Cuándo terminó? No. Porque no está bien eso. Y tenía que seguir con su partido. Y ahí fue que él nació en ese partido. No, señor. No, no. Pues yo no soy de esa gente. No. No, no. A la calle no. Bueno, yo lo apoyaría, pero no así, no así. No con violencia. No con violencia. Y si él se cambia de partido, mejor que tú vas a ver. De veras, es ahora mismo. De vuelta con ustedes. De mañana. Buenos días. Yerian, tu tema. Bien, en estos pocos minutos que nos quedan, yo quiero, por favor, que los muchachos, a propósito de lo que ya veníamos diciendo anteriormente en este programa, y para la gente que nos hace el favor de seguirnos. Bueno, el día 8 de octubre, yo dije en esta misma tribuna que Leónel estaba amenazando con irse del PLD y que se iba con un partido que se llamaba La Fuerza del Pueblo. Pues yo quiero traerle a colación a la gente eso que yo dije aquel día. Vamos a escucharlo. Parecía una trama, una marca de agua. Sí, vamos a escucharlo. ¿No lo tienen listo? No, pero mira. ¿Qué relajo es este? Mira. Me avisan para... Si no... No lo tienen listo. Algo interesante. Si no se va, si no le tienen listo la imagen, él se va. Y es bueno que identifiquemos eso. Había un logo ya trabajado que dice La Fuerza del Pueblo, incluso con una mano cerrada, algo como... El símbolo del PLD. Parecida, parecida, no es el símbolo del PLD, parecida porque esta tiene el puño. Y ojalá que lo pudieran colocar ahí para que ustedes vean que Leónel ya está amenazando con irse del PLD. Y con esa agrupación ya que... No, 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 yo pienso que eso es un análisis que sobrepase la realidad. Pómalo ahí, pómalo ahí para que tú veas que hay un logotipo trabajado ya con la fuerza del pueblo, incluso lo del PLD está totalmente diferente con una forma... Sí, pero míralo ahí. Sí, es un hashtag. Míralo ahí. Y dice Leónel, presidente, cuando él todavía, prácticamente los números de la Junta Central Electoral dicen que perdió, pero él está asustando con eso. Miren que eso es un logotipo trabajado donde él prácticamente le está diciendo al PLD, si esto no le dan para atrás, yo me voy de aquí y voy a armar mi partido o mi movimiento que diga la fuerza del pueblo. Por eso está bastante claro. Es una especulación. No, pero es una especulación. Por eso está bastante claro. Totalmente especulación. Por eso es mi posición. Por eso es mi posición. Sin asidero. Y yo quisiera que me las respetaran. Porque si entonces... Claro, no te lo estamos respetando, lo que te lo estamos... Eso que dice, eso que está ahí, está bastante claro. Miren un logotipo trabajado. Yo quería recordarle eso a mis compañeros, que yo lo dije aquí el día 8 de octubre, al día siguiente de que Leónel presentara ese show que hizo con sus técnicos. Y quiero brevemente analizar todo lo que dijo Leónel en el día de ayer. Qué pena que tengamos tan poco tiempo, porque ¿qué dijo Leónel? Vamos a ver, yo hice algunas anotaciones. Dice él que no es por egoísmo ni deseos de poder, esa situación. Habló de principios y habló de valores. Oigan, señores, principios de valores. Y habló de obstinación frente a lo imposible. Se refería con eso a Danilo Medina. Habló de que Danilo recibió en el 2007 una derrota innecesaria, según él. Que habló de que cuando él salió del poder tenía un 74% de aceptación. También dijo que había un plan diabólico de destrucción en su contra. Ahí yo estoy de acuerdo con él, eso es cierto. Y habló del primer matadero electoral automatizado. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque, por ejemplo, mira, yo no estoy de acuerdo con la obstinación a lo imposible. Porque, ¿qué pasó? Leónel Fernández se contradice en su discurso. Dijo que él tenía 46 años en el PLD. Y son 46 años al lado de Danilo Medina. Hoy se dio cuenta. Esta semana se dio cuenta de que Danilo Medina era así. O sea, presidente. Tampoco vengo a usted a hablar de agradecimiento. Cuando ese PLD sea malo o sea bueno. Fue el que lo hizo usted tres veces, presidente. Porque sin ello... Sí, pero el personaje también tiene que ver. Sí, también. Por ejemplo, si tú pones a Gonzalo Castillo sin la fuerza del gobierno detrás. Es muy probable que no llegue ni siquiera a Regina. Pero es justamente... Porque el personaje no tiene condiciones para avanzar. Pero tú, pero igual tampoco la tenía Leónel en el... No, no la tenía en el 96. No la tenía en el 96. Leónel ganó en el 96. Leónel ganó en el 96 por el apoyo de Balaguer y el reformista. Ha programado, pero que tú tienes que discutir en función de argumentos. Pero en el 1996, Leónel Fernández no era presidente. No, no, no estamos hablando de sus condiciones ahora. Pero en el 96, pero por favor... En el 1996, Leónel Fernández no era presidente de la República, sino cuenta con el apoyo de Balaguer y el Partido Reformista Social Cristiano. No lo hacía. Igual, por ejemplo, en el 2004, naturalmente que tenía que ganar Leónel Fernández como presidente, porque fue un hecatombe lo que pasó en esta República Dominicana con los últimos dos años del gobierno de Hipólito Mejía. Ahora bien, en el 2008, cuando él se religió, ¿qué hizo él? ¿Qué contó con lo que él está denunciando ahora? Con el apoyo del Estado para agenciarse una reelección. Pero era Roberto Rosario. Oye, era Roberto Rosario el de la Junta. ¿Y qué tiene que ver? En todos esos años que... Para ti, Roberto Rosario, si no, no te queda de vagabundería. Eso es lo que ustedes han vendido aquí. Eso es lo que tú estás vendiendo. De desacreditar al árbitro cuando se pierde. ¿Y qué hizo Danilo Medina aquel? Entonces, perdió y se retiró, pero tampoco desacreditó al árbitro. Dijo, me ganó el Estado, que fue lo que debió hacer Leónel. Y no desacreditar al árbitro, porque ese árbitro es el que lo va a medir a él en el 2020. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que dijo Leónel, habló de imprudencia, tozudez del poder, dijo oligarquía de hierro. Pero la oligarquía de hierro, que él dice que es el comité político, es el que él dirigía hace una semana. Entonces, Leónel, por Dios, el discurso tiene que ser coherente. Si tú vas a hablar, por ejemplo, en contra de tu casa, eso es como el que se deja de una mujer, y entonces sale a hablar mal de la mujer. Pero, por Dios, tú fuiste... Leónel tenía tiempo que no dirigía ese comité político. No, pero entonces... Ah, pues entonces él tenía, entonces no era mayoría. Cualquiera que tenga dos dedos de frente aquí en este país sabe que Leónel tenía tiempo que no dirigía ese comité político. Amado, el centralismo democrático establece que las minorías se someten a la decisión de la mayoría. Eso fue un plan hecho de tiempo. Y si tú te crees que tú tienes un partido para ti solo, y la mayoría te gana, entonces... Ah, tienen un plan, pero esa es la democracia. No, pero es la verdad. El centralismo democrático es lo que está... Pero es la verdad y eso se ve. Pero bueno, es que si aquí... Lo que pasa es que tú no quieres verlo. Tú quieres verlo. Bueno, no quiero... Lo que pasa es que tú quieres ver cómo se maneja la democracia eres tú. Si nosotros estamos aquí, por ejemplo, y la mayoría vota porque cerremos este programa, pues es la mayoría, aunque lamentablemente no sea lo más preferible para este programa. Pero tenemos que entender, señores, que la política tenemos que verla con un sentido histórico. Aunque ese PLD no es el PLD de Juan Bosch, pero es que desde 1996 dejó de serlo. De hecho, desde 1990, yo me atrevo a asegurar que el PLD... Oye, tu visión tubular de la realidad política te convierte en un personaje que no va a estar nunca en el recuerdo de nadie. Sí, ese es el problema. Ustedes quieren venir a descalificar lo que yo digo. Vamos a discutir argumentos. Lo que tenemos que discutir son los argumentos. Así como dijiste tú cuando yo dije que Leónel se iba, que no, que no se iba, que eso era una especulación mía. Pues míralo ahí, se fue. Entonces, como dije también que el danilismo le ganaba a Leónel. Pero cuando te lo dije a ti hace dos semanas, me dijiste que no, que yo era un improvisado. Ah, míralo ahí donde se fue. Y se fue justamente como yo dije. Como también fue una chepa cuando yo dije que el danilismo le ganaba a Leónel. Y le ganó en 25 de 32 provincias. Ah, sí, es un fraude. Demuéstralo. Demuéstralo. Es que a ustedes se les muestra el refajo. Es que a ustedes se les ve el refajo. Así no. Tenemos que discutir argumentos en este programa. Tenemos que argumentar. Es chulo. De mañana. De mañana. De mañana. De mañana. De mañana. De mañana. Gracias por ver el video.